Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos al Drycast. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Drycast de domingo, ya en el número 19 numerado, digámoslo así, de este año. Hoy vamos a hablar un poquito de la semana que hemos tenido pasada de lanzamientos, que para nada desdeñable y creo que bastante interesante para todos nosotros. Creo que hay juegos para gusto de toda la gente, por lo tanto creo que es muy buena semana, muy buen mes para todos los amantes de los videojuegos. De todos modos, esto y más hablaremos a continuación, después como sabéis de cada sección, de cada persona, en la que Callejas, bienvenido. ¿Qué tal Fernan, qué tal familia? Pues sí, hoy nuevo podcast, 24 de marzo, semana santa pasada por agua aquí en Andalucía, para variar, vamos a decirlo así. En el que, bueno, pues tenemos novedades, novedades de Marathon, novedades de X-Defian, un poquito también de Destiny, que ahora pues a continuación os iremos enseñando. He venido corriendo, o sea, acabo de aparcar y estoy... Pues nada, muchísimas gracias a Laro por la donación, como siempre hace, un eurillo, un eurillo para la saca, chicos. Ahí, poquito a poco. Y por eso, con un millón de donaciones más de Laro conseguimos el millón. Sí, señor. Laro, bienvenido, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, sí, el Oxígeno Pass, como dice Stevie Wonder, y la verdad es que es una semana muy variada, estamos hablando fuera de cámara, de juegos que la crítica dice una cosa, los usuarios dicen otra, yo mismo que cancelé el Rise of the Ronin y lo estoy disfrutando muchísimo, que me tienes que ayudar en algunas cosas. Dicho esto, iremos viendo. Os puedo decir, el Rise of the Ronin, a pesar de tener un 77, es cierto que le da hasta algunas cosillas que hablaremos, pero podría haber sido un juego redondo con un par de detalles que hubieran, bueno, pues machacado a la crítica, digámoslo así, ¿vale? Pero eso ya lo hablaremos más en un poco extendido para los que los estamos jugando. Y hablando de jugar, bienvenido a Stevie Wonder. Pues muy buenas noches, buen final de domingo. Muchas gracias, como siempre, por aceptarme. Y bueno, sí, el eurillo que iba bien para el Oxígeno Pass, incluso algunos no se lo merecen. No hablo de gente que esté en este podcast o que nos esté viendo ahora mismo. Y nada, cuidado Fernando, correr es de cobardes, como decía un ídolo en Can Barça. Bueno, bueno, correr es de cobardes o de muy valientes, porque a veces hay que correr más que andar. Y hablando de andar, hola Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Hablando de andar, efectivamente, tío, caminar es... o reventar, ¿cómo es? Camino revienta. Camino revienta, enlute. Enlute, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, efectivamente. Bueno, no sé muy bien los temas de hoy, pero hay bastante material toda la semana. Me imagino que tocaremos lo que hemos visto todos un poco. Tengo ganas de que comentes algo de Rise of the Running. Y toca, sobre todo, desmentir a Digital Foundry, que es una de las cosas que estoy hablando con el aro por privado ahora mismo, porque lo hemos estado viendo. Hay gente que es experta en hardware, que lo ha explicado muy bien el por qué la CPU de PlayStation 5 Pro, aunque sea la misma que PlayStation 5, no creará en ningún momento un cuello de botella. Y creo que es importante saberlo y explicárselo a la gente lo más ampliamente posible. Eso sí, conceptos para boomies. Sí, quería decir antes de que digas tú nada sobre Rise of the Running, sobre que se está hablando mucho de que las notas no han sido buenas. Bueno, a ver, solo quiero y termino, y así ya me presento. Si os vais a agarrar y le vais a dar validez a la nota de la prensa como baremo final y con credibilidad absoluta de lo bueno que eso no es Rise of the Running, no os olvidéis que de los 108 análisis, 70 notas son positivas y de esas 70, 60 son de 80 o más. Es decir... No, no, en ningún momento vamos a dar validez a lo que... Sí, no, pero prefiero... No, no lo digo por ti, lo digo por los críticos, los críticos, ¿sabes? Están diciendo, es una mierda, mira la nota, si la prensa realmente os sirve de algo. Entonces, oye, la mayor parte de la prensa, la mayor parte, casi el 60%, le ha dado un 80 o más. Eso es decir, un juego muy bueno. Un juego muy bueno. Hay 12 reviews solo, de 60 para abajo, que bueno, nos movemos en lo de siempre. Hay gente que se ensaña con ciertos temas, ¿no? E incluso IGN en su nota, en su review, que habla muy bien del juego, le da un 7, porque IGN es muy exigente con las notas, ¿no? Un 7, un 8, solo da juegos muy buenos, pero para dar un 9 tiene que ser algo muy extenso, ¿no? Entonces, bueno, 108 análisis, 60 notas de 80 o más. Es decir, es un juego muy bueno probablemente, la mayoría lo ha visto así, y el 70, el 80% de los análisis, el 80, le dan una, hablan de que es un juego muy notable o muy bueno. El 80%, son más de 75. Con lo cual estamos ante un gran juego. Otra cosa es que no sea perfecto y tenga cosas que matizar. Y nada más, eso, solo buenas noches. Y hablando de matizar, bienvenido Marcos, PlayStation Ultimate. Muy buenas a todos. Publicidad, nada más empezar. Ya me llegó la revista manual, la revista de mi buen amigo Nacho Requena, muy recomendable, sobre la industria del videojuego. Te suscribes una vez al año, creo que son 20 y pico euros, y son dos números al año. Es semestral. ¡Buenísima! Y ya sabéis a quién entrevistan en este número. Tekken, Tekken. Comenzabas a hablar de los videojuegos que están saliendo, que no paran de salir. ¿Sabéis que estoy a dos trofeos del platino en Gran Blue Fantasy Real-in? ¡Hostia! Cerca de 100 horas llevo ya. Y tengo estos juegos... Esperando. Sigue empezar. Esperando turno. El backlog, el backlog. Y resulta que llega el mes que viene, Saldan y Stellar Blade. Son otros dos que quiero... No doy abasto. Por cierto, comentar. He jugado la demo de Saldan, el juego de un manga de Akira Toriyama. La demo es un despropósito. No le hagáis caso a la demo. Yo no sé quién narices pensó que sacar una demo donde no existe objetivo, no existe nada. O sea, ni personalización, ni mejora de equipo, ni mejora de personaje. Nada, nada de nada iba a atraer a gente al juego. Un despropósito. Por todo lo demás... Hay una demo que hace mucho daño, por ejemplo, la de Force Pokken. Hizo muchísimo daño. Oye, para sacar esas demos, mejor no las saques. Creo que quedas mejor no sacándolas, te lo digo en serio. La demo de Saldan te quita las ganas de comprarlo. Literal. Pero bueno. Sin embargo, por ejemplo, la demo de Final Fantasy XVI fue muy buena. Es la mejor demo mucho tiempo. De jugar más. Probablemente la mejor demo que se ha hecho mucho tiempo de un juego. La mejor demo, ¿eh? Te dejaba con... Eso es muy difícil de conseguir. Es como un buen tráiler o un mal tráiler. Te puedes tropear las ganas de ver una película. Pero bueno. Yo hoy quiero escuchar a la gente que ya ha jugado un poco este juego. Un juego del mundo abierto de siempre. Este juego que fue criticado simplemente por ser un mundo abierto de los de siempre. En cambio, este juego que tiene un mundo abierto de los de siempre es maravilloso. Pero los mismos que juegan esto y es maravilloso. Este, que es un mundo abierto igual que ese, que en Final Fantasy. Este mal. Mundo abierto o mal. De siempre. Bien. Mundo abierto de los de siempre. Pero bien. Bueno. Cada cual con sus taras, sus pegas y sus fobias. Muchas gracias, Marcos. Y mostrar a Víctor Setién. Bienvenido, compañero. Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues yo también estoy empezando a Final Fantasy 7. Y la verdad que el mundo abierto me crea también un poco de dudas. Estoy con Marcos ahí que no le acabo de encontrar el gusto al mundo abierto. No sé. Llevo solo cuatro horas y pero bueno, ahí estamos. Ya, a ver si avanzo un poco mejor. Exacto. Pues si te cansa el mundo abierto del Final Fantasy 7, el de Dragon's Dogma no lo pruebes. No estaba entre mí. Esa pata constantemente. No estaba entre mis objetivos a corto plazo. Pues bueno, vamos a empezar con el Dando Callejas, ¿no? Callejas. Pues empezamos con el Dando Callejas. Pues bueno, chicos. Tenemos empezamos. Vamos a empezar con... No voy a poner ningún enlace, ninguna imagen ni nada. Porque lo puedo decir de cabeza. Pero sí hemos visto por reales. Primeramente, Marathon. Recordad que en su día salió la noticia de que Bungie había llevado a varios creadores de contenido para testear, digamos, pues la alfa que tuvieran en ese momento y tal. Y se filtró que estos creadores de contenido pues decían que no volverían casi ni pagándoles, ¿no? Como el que dice. Pues bien, esta semana Bungie ha salido un nuevo comunicado en el que ya parece ser que le han dado la vuelta a la tortilla. Han tenido otra vez, parece ser, a los mismos. No sé si son los mismos, no. Yo creo que sí, que son los mismos creadores de contenido. Bueno, por el tema de las fotos y tal. Y han salido gratamente sorprendidos con lo que han probado del juego. Recordad que Bungie, si mal no recuerdo, Fernan, corrígeme. Era para finales de... Principios del 25, ¿puede ser? Sí. Para principios del 25. Y, pues, parece ser que, bueno, están cogiendo el camino, ¿no? Que, recordad que Marathon, pues, va a ser un juego meramente PvP. Y parece ser que ahora, pues, está satisfaciendo los deseos de los consumidores de este juego. Por otro lado, recordad que este martes tuvimos el primero de tres eventos de Destiny. En el que, bueno, pues, mostraron el modo este de juego, que sí, ¿verdad? Que le han caído muchas críticas, porque fueron 40 minutos, de los cuales, pues, prácticamente 30 fueron enseñando un gameplay, ¿no? De dicho modo de juego. Sin traer nada más para mostrar simplemente el modo de juego, que, bueno, a mí me gustó, pero, claro, también lo que digo, si me traes con el 30 minutos y media hora ahí jugando, pues, sí me da que llega un momento en el que el directo se hace un poco espeso. A modo de anécdota, recordad que en el directo, pues, el chico que estaba jugando de Bungie, pues, por el momento se mostró su idea y, pues, empezaron a llegarles solicitudes de amistad. Ya sabéis que creo que hay en Steam, ¿no? Que te puedes poner un nombre personalizado de usuario y empezaron a llegarles solicitudes de amistad con tonos racistas. Claro, al primero la gente, pues, en plan irónico, ¿no? Ja, ja, la risa, la risa. Y cuál ha sido la sorpresa de esta gente, que se convió el nombre para hacer las gracias en pleno directo con mensajes racistas de ese muchacho. Pues, Bungie ha llegado y está empezando a banear a todos aquellos que mandaron la solicitud de amistad con nombres raros. Eso, por lo tanto, me parece estupendo. Totalmente de acuerdo. Recordad que este martes, a las 6, tendremos también directo, ¿no? Frenan con el segundo de los directos de lo que están mostrando, en el que sí dijeron que se iban a mostrar temas de armas. Ya no sé si solamente se enseñarán de las armas anunciadas antiguas que volverían, como puede ser Aullido de Luna, Nunca Olvidado, Reclusa, Cima de la Montaña y tal. O también tocarían el tema de las armas nuevas. No, lo desconozco. Y después ya sería al próximo martes, que sería el último de los tres directos, a las 7 de la tarde, que ahí ya sería el Into Delight, ¿no? Y entraríamos en dicho, digamos, periodo de evento. Más cositas, más cositas que tengo así en la cabeza. Hemos dicho lo de Marathon, hemos dicho lo de Destiny. No, de Marte, no. Tenía otra cosita que tengo aquí, la chuletilla. Que, por ejemplo, Bungie ha reemplazado al director del juego. Exactamente, sí, que ha reemplazado y ha puesto ahora al director de juego al que era director de juego de Valorant. Bueno, digamos, el que ha cogido el relevo. Y aquí está, la noticia de la página. Vamos a ver. The Game Insight. ¿Quién la pasa por aquí? Exactamente. Un momento, que la tengo aquí. Aquí. La pasa y así. Está acá atrás. Aquí está. El nombre, muchacho. Vale, sí. Bueno, el nombre... Espérate. Es que me está dando aquí. Si habéis dicho, no sé por qué. Pero bueno. Traducido al español y recordemos que se quede la pestaña. Vale, Bungie ha hecho oficial. Cambio en la cima del equipo de desarrollo de Marathon. Yo, la verdad... Ah, bueno, ya me acordé de lo otro. Vale. Joe Fiegler asumirá el cargo de director de juegos de Marathon, que fue el director de Valorant antes de dejar Riot Games por Bungie en 2022. Yo le tengo un poco de... Vamos a decirlo de fe porque, bueno, Valorant se va a mostrar a un juego que en el PvP ha tenido tirón, ¿no? Así que... Vamos a ver. Lo que quería decir que me acordó. Estaba dándole vuelta. Yo lo desconocía y la verdad me ha sorprendido bastante. Ni para bien ni para mal, pero no sé. Pero salió un post en el que... Recordad cuando se habló de lo del tema este de que se había filtrado lo de Bungie, que le estaba costando los dineros y tal. Pues me llamó mucho la atención que dijeran que parte del contenido... Bueno, parte del coste del desarrollo de Marathon iba a depender mucho de los números que sacase Final Shape de Destiny. Sí. A mí eso me resulta curioso, ¿no? No sé, yo creo que... Dejar, digamos, el desarrollo del juego en función de lo que pueda sacar por otro... No sé, no me cuadra. Luego... Bueno, al final no ha dejado de ser un rumor, porque realmente la carta no hablaba ni siquiera de que Sony estuviese contenta a Bungie. Exactamente. Esa es otra cosa que quería decir. Nada de nada. O sea, no iba de eso, ¿no? La carta iba acerca de ciertos cambios que querían hacer para que Bungie consiguiese más dinero, digámoslo así. Y a lo largo de esta semana, que he tenido que leer comentarios, que me hacen gracia, ¿no? Como que... Que Bungie nunca se tenía que haber separado de Activision, ¿no? Yo sí, ¿verdad? A ver, puedo llegar a entender que la... ¿Puedo? Sí, pero... La calidad de... Están los por la Activision como para decir eso, me cago yo. Es que es lo que digo. La calidad del contenido que tenía Destiny con Activision era buena, está claro. Pero claro, eso lo puede... Si lo miras desde el punto de vista de consumidor del videojuego, me parece perfecto. Pero cuando... Si lo miras desde el punto de vista... Vista, perdón. De gente que estaba trabajando con el tema de Activision con Bungie, los tenían hasta aquí. Eso no era crunch. Pero a ver, tú cuando te pongan eso, tú pregúntale si saben de verdad en qué situación están los juegos hoy de Activision. Porque el Call of Duty está para atrás y va para atrás, ¿eh? Es que ahí te digo, y lo he leído y me llama la atención, porque de gente, ¿no? Porque mira, por suerte o por desgracia, pues desde que empecé a jugar a Destiny, pues por ejemplo, el Community Manager que tenemos para aquí y para España, que tuve a ser un celo en persona hace ya muchos años, pues claro, tú hablabas y te lo decías, te pones que la gente de Activision, sí, es muy buena empresa, pero claro, te apretan mucho las tuercas. Y qué pasa, pues claro, que te llegaba a Activision y te decía, oye, yo quiero el T-King King, por ejemplo, de los poseídos, lo quiero para tal fecha y lo quiero en este tiempo, este como esté. Ya, pero a ver, yo leí la documentación, las cartas que dio ese youtuber que yo las di también en un vídeo, pero hay que recalcar que hay que tomarlas entre comillas, porque no sabemos, a ciencia cierta, de quiénes son esas cartas. Si es de un empleado, los empleados no tienen, pueden intuir cosas, cosas que pueden escuchar, pero información de alto nivel no creo que pueden llegar a entender. Pero tú lees lo que han dicho y la gran pega entre Sony y Bungie no es Bungie en sí, es, digamos, una discusión con los que mandan en Bungie, no están de acuerdo con sus modos de trabajar. ¿Puede ser cierto o no? Claro, y es lo que dije, Marco, el martes pasado, que el youtuber, que es el que estamos hablando, el aftercross este, es como el Glad, ¿no? Que también es conocido en la comunidad, que sí que tiene manos directas con Bungie a la hora de jugar, pero que ya meterse en tema de oficina, por así decirlo, no creo yo que, es que me resultaría muy raro que mucho que se filtre, que tal y cual, no, no lo veo. Y luego, claro, lo que decía Fernan, que la gente dio por hecho, que se decía en ese correo que se filtró, vamos a decirlo así, que los números que estaba teniendo no eran para nada positivos y en ningún momento se dijo que fueran negativos esos números. También hay que recordar que la junta directiva de Bungie son cinco y dos son de Sony, pues, Hermel y el vicepresidente de Sony Interactive. Que vete tú a saber si no termina siendo el CEO. Sí, 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 sí. Vamos, que... Para que Hermen Hulst fuese CEO de Bungie, es decir, que pasase a pertenecer a PlayStation Studios, deberían de conseguir, o sea, deberían de o entregar malos productos o entregar o no conseguir, digamos, económicamente lo que se les pide. Mientras que sean independientes significa que van funcionando bien. Pero vamos, también hay que reconocer que no es algo que la carta nos dé una exclusiva, porque son palabras que ya se sabemos, que Totoki, a quien dio el toque de atención cuando habló de mejoras en cuanto a los estudios, se centraba exclusivamente en Bungie. Donde vio que puede haber mucha mejora de rendimiento Totoki es precisamente en Bungie. Y, curiosamente, las cartas o ese correo electrónico se inquina en ese punto. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues cada cual que tome consideración si es todo verdad, si es todo especulación... Exacto. Y ahí ya cada cual. Y solamente ya, Fernan, añadí que por si luego no me da... Por si luego se me olvida. Igual, hombre, no creo que me tenga que ir más pronto, pero hoy para mí es un día muy bueno, ya se lo he contado a Stevie antes y a Laro, porque seguramente para hoy, o más tardar mañana, aquí el señor Calleja va a ser Tito por cuarta vez, perdón. ¡Hola! Tengo a la cuñada ahí en el paritorio, que está ahí la pobre que le va a dar algo. Así que nada, ya os garantizo que ya sería el cuarto guardián, ¿por qué no? A ver si lo engancho a mí y se habrían a jugar al Destiny, que ya algunos ya están con edad de empezando a jugar a la consola y demás. Tengo uno que está ahí con el Warzone y le he dicho que el Warzone no se toca, que eso es caca, que no... Hoy en día es peor que caca. Hoy en día. Que por cierto, ahora que me he acordado, pregunta, no sé si es verdad o no, he visto que por ahí unas fotos de... Sobre todo, el aro que igual me lo puedo confirmar también, que le pega. Fotos de iPhone prácticamente quemados por el... Tiene sobrecarga. Digamos que no es que se calienten, es que hierven. Pero es que no solamente pasa en los teléfonos de iPhone, también pasa en Android. En Android también, ¿no? Tengo que corregir a Alex Pro 012. Dice, Bungie ya dijeron que se quedan independientes. En el momento en que no les gusta algo, se pierdan como lo hicieron en su vida con Activision. No. Es muy distinto a Activision. Activision jamás fue propietario de Bungie. Jamás. Jamás. Solamente tenían un acuerdo de colaboración y entraron ahí. ¿Vale? En este caso las acciones las tiene ya Sony. Las acciones. Y en el instante que precisamente Bungie haga algún extraño, Sony lo absorbe completamente y pasa a dejar de ser independiente a entrar en la familia PlayStation. ¿Vale? Aquí ya le pusieron, digamos... O sea, Sony se ha resguardado. Ah, hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Vale? Perfecto. Una cosita de Marathon. No sé si lo leíste, Sorga. Se ha pasado, se han tomado una decisión y es que los personajes de Marathon iban a ser personalizados y han descartado eso por la inconsciente de Hero. O sea, un personaje determinado, redefinido. Sí, señor. Así que, a ver, como en casa... Está claro que nos quieren vender personajes. Con esa información... Ya, ya empezar a matar skins y pagar por la skin. Ah, y que Marathon está disponible en Steam. El clásico, es cierto. El clásico. Sí. Me gustaría, me gustaría... Esto no sé qué poder técnico va a requerir el Marathon próximo que vamos a ver. Pero, por amor a la tradición, me gustaría que ese juego también saliera en Mac. Hola. Porque esos juegos nacieron en Mac. En Mac, pues sí. Pero bueno, ya Dios dirá. Ojalá, ojalá. Fernan, antes de terminar. Una cosita. Hicieron una versión para Xbox 360. Sí, sí, pero me refiero que Marathon nació para ordenadores app. Es más, Halo, ya sabes que iba directamente a Mac. Pero bueno, pasó lo que pasó. Bueno, creo que hicieron una versión, ¿no? Para Mac. Sí, porque digamos que después de ese cabreo de Steve Jobs y todo el tema, al final terminaron sacando una versión de Halo para Mac. Pero era una gran exclusiva que Jobs había presentado en una Keynote. Y bueno, sabemos que llegó Microsoft, pagó, se la quedó. Perfecto. Fernan, antes de terminar, recordad a la gente que tenemos en el chat, que tú ya lo sabes. Mañana el amigo que ha estado aquí una o dos veces, nuestro amigo Portu, va a hacer un directo y va a sortear 5 case de PlayStation 5 para el Rise of the Running. Así que si no lo seguís y tal, oye, que igual puede caer una, quién sabe. Yo voy a estar ahí, a ver si me cae de verdad. Yo, si me cae una, yo ya sé a quién dársela. Bueno, amigos, ¿algo más Callejas? No, nada más. Simplemente esto. Esperad el martes que estaremos en el directo y a ver qué nos traen el próximo martes. El directo pasado estuvieron hablando de un evento, ¿vale? Que era bastante entretenido. Lo que pasa es que dependiendo de la dificultad había que hacer muchísimas oleadas. ¡Hasta 50! Son hasta 50 oleadas. Vamos a ver. O hardcore. Sí, sí, un poquito, sí. Bueno, pues demos paso a Stevie Wonder. Pues nada, traigo un par de cositas y si no os importa, porque me las veo venir, voy a cambiar el orden. Por lo tanto, entre comillas lo que será el plato fuerte que veo que va a dar lugar a debate, porque ya lo estoy viendo lo que está pasando con Dragon's Dogma y demás, pues lo dejaré para el final. Pues para variar un poco, ¿vale? Espera que a ver si me deja compartir, que se está volviendo tonto. Ahora lo tengo aquí. Para variar un poco, hoy voy a hablar de una pequeña actualización que ha habido en relación a Alan Wake. A los remakes de Max Payne, ¿de acuerdo? Recordemos que es oficial que Remedy llegó a un acuerdo con Rockstar, porque la licencia pertenece a Rockstar, para elaborar un remake, digamos que el remake del primer y el segundo videojuego en un solo videojuego. Entonces, bueno, básicamente pues hoy ha salido la noticia en IGN, yo la he visto en inglés y luego he visto que España también la ha publicado, ¿de acuerdo? Y es la siguiente, que habla que el presupuesto de Alan Wake 2 va a ser parecido, o va a ser prácticamente el mismo a Alan Wake 2, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos hablando de unos 75 millones de dólares aproximadamente, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? 70 millones de euros. Y una de las cosas que, luego facilitaré evidentemente el artículo a Fernando para que lo pueda compartir y le podéis echar un vistazo, tampoco dice gran cosa, pero Remedy, porque esto, cabe destacar que esto viene fruto del informe financiero de Remedy, ¿de acuerdo? Donde han visto que, hombre, a duras penas, Alan Wake 2 ha recuperado la inversión, ¿de acuerdo? Pues bueno, han dicho que los remakes en el último medio año, por así decirlo, pues digamos que el desarrollo ha sufrido un gran push, ¿de acuerdo? Aún así, estos remakes de Max Payne 1 y 2, pues siguen sin fecha, no sabemos nada. Pero bueno, poco a poco van saltando detalles, porque yo no sé vosotros, pero yo soy un gran fan de esta saga. Me encantó, por mucho que digan que no, a alguno lo contrario, a mí me encantó la tercera parte, me encantó. Es junto con el primero, es juntamente con el primero mi favorito. El 2 está muy bien, pero quizá me gusta un poco menos, pero bueno, ninguno para mí baja del 9. Si no habéis jugado a Max Payne 3, hacerlo porque es una auténtica joya, es una maravilla. Y bueno, básicamente, pues hoy he traído esto, ¿vale? Algo que es diferente a Resident Evil y decir que, al menos este videojuego que yo le tengo muchas ganas, pues, hombre, yo creo que hasta 2025 finales, como muy pronto, no veremos nada. Yo creo que ya para 2026 es cuando a lo mejor Remedy se atreve a enseñarnos algo, ¿no? También hay otro detalle, que es evidente, que el videojuego, al estar desarrollado por Remedy, utiliza el mismo motor gráfico que Control y Alan Wake, que es el Northlight, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de cumpleaños, porque hay dos cumpleaños que recordar. El primero, voy a ser breve, es uno que es de hoy, y es que hoy se cumple un año del lanzamiento de Resident Evil 4, ¿de acuerdo? Recuerdo Remake. Entonces, bueno, básicamente decir esto, el portal de Resident Evil lo ha recordado con esta original ilustración, ¿de acuerdo? Y el pasado viernes fue el aniversario, el vigésimo octavo aniversario de la franquicia Resident Evil. Os enseño esta foto y luego veréis por qué. Y bueno, porque este fue mi tuit del viernes a las 7 de la mañana, como podéis ver, y esta es la fotografía que utilicé. Y nada, ahora os voy a enseñar una siguiente, que además trae una curiosidad, que es la que vais a ver a continuación. Para empezar, ¿veis? Esta persona, que es Craig Burnatowski, hace retuit del tuit de la cuenta oficial, que curiosamente utilizó la misma foto que servidor a las 10 de la noche, es decir, 12 horas más tarde. Que es lo bueno, 13 horas más tarde, que no deja de ser una curiosidad. Ahora, ¿por qué comparto esto? ¿Quién es este señor? Es el actor de doblaje, ¿vale? Y de mock-up, también, creo, de Albert Wesker. Es decir, del nuevo Albert Wesker. Porque lo que sería en el canon, vamos a llamarlo canon, pero no es correcto, anterior, era Dizzy Douglas, ¿de acuerdo? Ese era el actor de voz de Wesker. Y bueno, en Resident Evil 4 es esta persona. Pero es muy curioso que, entre los rumores y la pequeña información de Martín, no deja de ser curioso que el actor de Wesker le haya dado a retuit. Yo quiero verlo. O sea, la ansia que tengo de ver un posible remake de ese videojuego, pues me empuja a verlo así. Pero es muy curioso que haya repetido una cita de ese videojuego, que encima pertenece al personaje que le interpreta. ¿De acuerdo? Que podéis ver aquí que es Wesker, Jill, ¿qué ha pasado con Jill and Wesker? ¿Vale? Que esto, si no me equivoco, lo dice Chris. ¿Vale? Cuando vuelve del primer encuentro contra el zombie, y se encuentra que han desaparecido las personas del hall. Pues, ahora ya, vamos a pasar a la noticia grande del fin de semana, por así decirlo, que tuvo lugar el mismo viernes, el día del 28º aniversario. Y es la siguiente. La he dejado por el final, porque soy consciente de que se va a venir debate. Y es que Dash Golem, ¿vale? Filtrador, insider, como lo queráis llamar, de Capcom, y que en los últimos años nos viene dando tantas pinceladas de los futuros juegos de Resident Evil, pues, rompió su silencio una vez más. Esta vez de verdad, ¿de acuerdo? Las pasadas semanas era alguien que se hizo eco de cosas que ya dijo él en octubre. Pero el pasado viernes dio pinceladas nuevas de Resident Evil y no dejan de ser curiosas y más con lo que está pasando ahora con un videojuego también de Capcom que es Dragon's Dogma 2. Básicamente, lo que viene a decir es que, bueno, os voy a compartir una pequeña información. Capcom a menudo da luz verde a iniciativas de 3 en 3, ¿vale? Es decir que cada 3 videojuegos tienen una especie de estructura parecida, ¿vale? Los ejemplos parecidos fueron Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Demon's Creed 5. Son 3 videojuegos que tienen una estructura muy parecida y que tuvieron su desarrollo de una manera paralela, por así decirlo, además del Resident Evil 3, porque, bueno, evidentemente el videojuego no se hace en un año. Y dice, y esto está sobre todo en el segundo tweet, que, bueno, que Dragon's Dogma 2 ha expandido las funcionalidades del motor gráfico y que los otros dos, de lo que hacía mención anteriormente que los juegos se hacen un poco del 3 en 3 con la misma estructura, viene con el Monster Hunter Wild y el Resident Evil 9. ¿Qué quiere decir él con esto? Pues toda la polémica que se ha levantado este fin de semana y es que deja caer de que la estructura de mundo abierto que estamos viendo con Dragon's Dogma, ¿de acuerdo? que gusta y desagrada partes iguales y presenta ciertas dudas en cuanto a la estabilidad y al rendimiento, pues parece ser que Resident Evil 9 va a tener un mundo abierto parecido al de Dragon's Dogma. Ahora bien, dejo de compartir porque voy a dar una pequeña opinión antes de que se abra el debate, porque también se puede conectar con lo de Dragon's Dogma tranquilamente, por eso lo he dejado para el final. Personalmente, a mí me cuesta concibir un Resident Evil que no sea lineal, pasillero como se le ha dicho toda la vida, yo creo que la esencia del terror, esa opresión, esa claustrofobia, cierta esencia se puede llegar a perder en un videojuego de mundo abierto, ¿de acuerdo? Es mi opinión, puedo estar equivocado, ¿de acuerdo? Esto no es información y por otro lado a lo mejor es que hay que tomar esta información con pinzas y saberla interpretar mejor. Yo confío Capcom, no dudo que van a presentarnos, nos van a brindar un excelente videojuego, pero a lo mejor lo que quiere decir Dash Golem, que no lo sé, es que va a ser algo parecido a lo que vimos en Resident Evil Village, ¿de acuerdo? Con el pueblo en sí sirviendo con esta especie de nexo hacia las diferentes zonas que jugamos en el videojuego, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor en esta ocasión lo van a expandir o van a agrandar esa zona o incluso habrá varias parecidas, ¿de acuerdo? Algo también similar a lo que vimos para que nos hagamos una idea de Last of Us Parte 2 cuando llegamos a Boston. El videojuego es lineal, pero cuando llegamos a Boston el primer día pues es verdad que hay una zona más grande a explorar y bueno, pues podría ser algo parecido en más número de ocasiones, en mayor tamaño, no lo sabemos. A mí principalmente, más que por el rendimiento, yo creo que en un año o año y poco que le debe quedar al videojuego por ver la luz, yo creo que se pueden solvertar los problemas que están presentando videojuegos como Dragon's Dogma, lo que pasa es que a mí me presenta dudas en cuanto al planteamiento y el enfoque del videojuego. No sé qué pensáis vosotros y si te queréis también emparmarlo con vuestras impresiones de Dragon's Dogma. A mí me da mucho miedo el tema de mundo abierto, primero porque son zombies, no es un Dead Rising. Tienes que tener miedo, no decir, venga, aquí viene una maratón de 50 zombies y me los voy a cargar. Para eso ya tenéis Dead Rising y similares juegos de modo zombies. Y luego está que el motor ya se está viendo con Dragon's Dogma exactamente, no está preparado para mover mundos. Se satura enseguida cuando llegas a ciudades, a zonas y Capcom dice no, es que tenemos un cálculo por NPC, por NPC, N pollas, ¿vale? Que te dan con la mano abierta. Pero bueno, la cuestión es que yo no lo veo. Dragon's Dogma es una pasada en su segmento, tiene el mismo fallo para mí que tiene Elden Ring, es decir, todos los enemigos son lo mismo. Es decir, hay un grupo limitado, digamos, para no hacer spoiler, seis enemigos, es el lote y seis enemigos en el desierto, seis enemigos en todas partes. Os recordáis del Den Ring, ¿no? Que vais a cualquier parte y piensas ¡Oh, un bioma nuevo! ¿Habrá algo distinto? Sí, mira, me he cambiado la capa. Pero vamos, que yo, como opinión, no veo el motor para un mundo abierto y espero que un Resident Evil siga siendo la esencia Resident Evil y no Dead Rising. Ya. Yo, sobre todo, un poco conectarlo con cómo va la industria y cómo parece que siempre es el más el mejor, ¿no? Él hace un mundo abierto, metele un millón de misiones secundarias que no van a ningún lado. Volvemos un poco Final Fantasy XVI, el beta por ajos. No me veo en un Resident Evil y no por ajos. Entonces, yo no, yo no lo veo. O sea, no me gustaría que fuese. Creo que la franquicia está, se ha llevado bien los últimos años y no la veía en un mundo abierto ahora. Bueno, yo soy más partidario de si es así, esperemos a ver, porque en principio los Souls eran todos también, ciertamente, línea recta, o sea, línea de exploración, sí, pero todo bien delimitado y llegó el Dead Ring y cayó las bocas a todo Dios y juego del año. Entonces, puede salir muy bien, puede salir muy mal, lo que pasa es que nuestra visión como Stevie, que es amante de la saga, la ve de esa manera única en la que ha vivido la saga que más ama durante toda la vida. Entonces, le cuesta o nos cuesta en general por cómo hemos visto esa saga, verla de otra manera que no sea como estamos acostumbrados. Para bien o para mal, que sea mundo abierto. Hombre, depende de quién esté detrás, el director si trae algo innovador, algo que lo haga especial, no lo sabemos, pero entiendo por el amor que le tiene el juego a la franquicia Stevie, que tenga ese respeto a esto del mundo abierto, pero bueno, con el Dead Ring, juego del año, con Resident Evil, depende cómo quieran estructurarlo, cómo quieran hacerlo, cómo de grande quieren limitar ese mundo o esa isla o vete tú a saber lo que, depende de lo que quieran hacer. yo dejaría ver primero la idea. No por ser mundo abierto significa que es mal juego, porque últimamente está el puritanismo de mundo abierto, lo mismo de siempre, el relleno, las horas, mal, mal, no tiene por qué ser malo de per se un mundo abierto. También, ciertamente, puede haber gustos o colores, pero no sé, es como tachar la moda de que esto es malo para el consumidor, el más grande es malo para el consumidor, más grande no tiene por qué ser malo si está bien hecho. Yo ahí lo dejo. Respecto a lo del ajo, ojo al ajo, el mundo de los JRPGs y muchos JRPGs que hemos amado a lo largo de la historia, tienen ajos por todas partes y aún así los amamos. Entonces, es una costumbre muy arraigada en los japoneses, tienen ciertas puntiadas, cosas que no nos gustan aquí ahora a los occidentales, pero es de toda la vida, los juegos japoneses siguen siendo juegos japoneses y con su característico toque japonés y cada vez más los estamos intentando llevar a esto no tiene sentido, a mí hazme un juego para mí, para Occidente. Cuando hemos amado a los japoneses, el juego japonés de toda la vida y los juegos japoneses de toda la vida están llenos de ajos. Punto y final. Martín, que te has silenciado. Decía que bien apuntado, Marco, estoy totalmente de acuerdo con él y es más, esa misión de los ajos, por retomarla, en realidad son tres encargos, uno de los tres es el de los ajos, el de los ajos te sirve para que escojas por primera vez en el juego con quién quieres ir, si con un compañero o con otro. Al escoger a uno u otro se abren unos diálogos y un escenario diferente respecto al que abres con el otro usuario y aparte, los japoneses le dan mucha, muchísima importancia a los detalles pequeños. ¿Por qué te meten los ajos los japoneses? Bueno, pues habría que extenderse sobre la forma de vida de los japoneses, pero ellos, vienes de matar, de tener una gran batalla, una de las grandes batallas del juego, quizás la más importante, quizás, entre comillas, ¿no? Y entonces hay un momento de pausa, va a haber un momento muy emotivo, justo después de esos tres encargos, entonces los japoneses son muy dados a esos momentos de calma, de pausa, en lo que no parece, eso tienes que dar, si tú no eres capaz de valorar esos pequeños detalles, como persona, te falta, va a ser imposible que valores los grandes detalles, las grandes batallas también. Esto sería muy largo de explicaros, es un concepto muy japonés y por eso es muy importante esa misión vital y encima, oye, cuantos más ajos mejor, la mujer de David Beckham criticó que España olía a ajos, yo desde entonces, ya le tengo gran admiración a los ajos, que es muy español, es un guiño a España descarado por parte de Final Fantasy, esto es broma, pero es más importante de lo que creéis, esos pequeños detalles y si no los amas, los japoneses de alguna manera entienden que tienes que saber valorar esas pequeñas cositas, esos pequeños momentos de calma, que además te llevan a un sitio, a una tumba, a una tumba muy importante en el juego, no los ajos en sí, sino justo después de esos tres encargos y son más, a mí me encantó, esa misión me encantó. La calma que precede. Cede a la tormenta, exacto, y antes de eso ya hubo una tormenta también, entonces es muy importante esos momentos de calma, de verdad, no es por otra cosa. Luego lo de Resident Evil que dice aquí el amigo Esteban, yo debo ser la segunda persona que más amo de Resident Evil, es una de mis sagas favoritas de toda la vida, queda opacado por la gran pasión que pone Esteban, pero me considero un buen segundo amante de la saga en este canal y os puedo decir que no me parece una buena idea porque es imposible en un mundo abierto mantener la tensión, el terror, un mínimo de un hilo conductor, un ritmo necesario para crear ese suspense, esos momentos de no me parece muy apropiado y además el motor gráfico no acompaña, no creo que tal. Y entonces esto me recuerda muchas veces, es el peor momento para decir esto, con las críticas que está cayendo la Dragon's Dogma, decir que el juego más importante que es Resident Evil 9 para los próximos meses o tiempos o uno de los dos más importantes va a venir lastrado por el motor de Dragon's Dogma, le empieza a crear ya un pozo negativo en contra que no me gusta nada y teniendo en cuenta los precedentes de este hombre de Gus Goreng al que yo personalmente no tengo un especial aprecio, estos filtradores al final te chafan las sorpresas todas, macho, está muy bien enterarnos de vez en cuando de cositas que no nos sueltan la industria, pero llega un momento en que ya estoy saturado de información y llegan los eventos y no hay ninguna noticia fresca que no hayas leído, sobre todo la gente como nosotros que estamos muy al día, acabamos sabiéndolo todo con tanta antelación que me estropean las sorpresas. Vamos a... ¿Sabes? Entonces yo estoy un poquito cansado de Gus Goreng que cuando le ha dado la gana ha querido echar, equilibrar y favorecer a Xbox porque le dio la gana a él y encima pues soltando una mentira como una catedral que luego reconoció. Es que eso daña mucho la reputación al final también. A mí me... Pero... Y es verdad que... Y ya termino... Termino, perdona Marcos, solo termino ya. Entonces a mí esta filtración me hace daño especialmente porque Dragon's Dogma está teniendo mucha crítica y entonces que ya saber que mi segunda de mis áreas favoritas va a venir la estrada por esto me... No, me preferiría no saberlo. Nada, Marcos, sigue, tío. A ver, tal Colin que, bueno, también está en el... en el Discord de Snitch que de vez en cuando lo leo. Es una persona que cambia mucho de opinión en el sentido de que a lo largo de mucho tiempo hay días en que le pega la venada y dice me retiro, ya no filtro más. Sí. Y al cabo de pocas semanas pues comienza a filtrar y tal. Como esta filtración. Claro, y luego otra vez, no, me retiro, ya no filtro más. Otra vez. Y está así, me voy, vengo, me voy, vengo. Es que teóricamente se había retirado de lo que sería filtrar a través de Twitter. Lo estaba haciendo por Reddit, a veces por su Discord, que en su Discord encima cuando dejó de filtrar por Twitter dice me voy a Discord aquí que hablaré de juegos de terror y de mis videojuegos que hacen. Se ve que hacen videojuegos también. Y dice pero no filtraré nada. Fue llegar allí y empezar también a filtrar, luego se iba a Reddit y ahora de repente ha metido esto aquí en Twitter que decías me decías que no ibas a filtrar nada más por redes sociales. Se lo dices tú. Es desarrollador. Tengo una pregunta para Steam. Ostras. Y es Pragmata. Bueno, eso de ese videojuego oficialmente no, en teoría espéralo para 2025, 2026. Exactamente. Dentro de los propios papeles de Capcom está produciendo. ¿Pero son reales esos papeles? Ah, no. Sí, sí, sí. Hubo un trailer. Era del informe financiero. Hace mes. Era del informe financiero. Entonces, entonces nos tenemos que esperar a Resident Evil 9 a octubre del 2025. No, no. No me refiero a eso. Cuidado. Es que hay una slide que pone un montón de juegos con DLCs y todo eso que al final se dijo que seguramente sería falsa. O sea, o sea, o sea, o sea, hablo de que dentro de los papeles de Capcom está que se avanzan en 2025. En principio, Pragmata, ¿vale? Ya está. Dentro del informe financiero a futuro de ingresos. Bueno, es el juego que oficialmente no se ha vuelto a saber nada. Lo vimos en 2020. No, sí, Esteban. Hubo un nuevo tráiler cuando anunciaron que se retrasaba un poco para estar en un tráiler nuevo, ¿eh? Claro, pero enseñaron un tráiler, lo siento, para el año que viene y al año siguiente decía, lo siento, pero no hemos hecho nada para el año siguiente. Y luego enseñaron y el año pasado enseñaron uno, ups, de todas maneras, con Pragmata, cuidado, porque cuando se presentó por primera vez el tráiler, ¿en 2021? Pues en 2020. Van a hacer cinco años, si de verdad sale en 2025, desde que se anunció el juego, presumiblemente, para el siguiente año. Exacto. Con lo cual, pinta a que tuvo que haber una especie de reinicio o un cambio dentro del juego bastante, bastante brusco o gordo para tomarse casi cinco años. Y con una cosa más que me gustaría decir, que es que realmente en el primer tráiler que vimos yo no sé de qué iba el videojuego. reinicias un videojuego sin saber de qué va, o sea, no diste a conocer mucho a la gente. Bueno, eso da igual, eso simplemente ellos dentro del estudio han visto que no daba la calidad que ellos esperaban y bueno, no sé, tomaron la iniciativa de reiniciar. Yo no sé si lo han reiniciado o no, yo eso sí que no lo he leído en ningún lado. No, 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 yo no estoy diciendo que lo hayan reiniciado, digo que para tardar cinco años después de haberlo anunciado, quiere decir que ahí dentro ha habido cambios gordos, cambios serios. Este, este es el último. no sé qué decir, o sea, si tenemos en cuenta que Resident Evil 8, Vilax, se empezó a desarrollar, ¿verdad? 2019, ¿no, Stevie? 2018. 2018 y salió en 2023. Vale, comenzó a desarrollarse, pero ¿cuándo se anunció el tráiler? ¿Qué videojuego, Fernando, me has preguntado? El Brahmata se empezó a desarrollar en el 20, digo, se anunció en el 20. Sí, el Village, el Village, en el showcase de PlayStation 5, En el que se anunció. Sí, donde se iba a conocer. Sí, el Village es de 2018 y salió en 2021. Sí, es decir, se anunció por primera vez hace tres años y nueve meses. Exacto. Tres años y nueve meses. Bueno, es verdad que habrá, bueno, pues habrá retrasado un añito y, bueno, para 2025 finales o principios de 2026, bueno, es lo que tampoco pasa nada, no paran de sacar juegos Capcom también, y ha sido una generación rara, tío, ha sido una generación difícil para todos. Como curiosidad, en el evento que se presentó PlayStation 4 se presentó Deep Down, que no se volvió a saber nada, y en el evento que se presentó PlayStation 5 se presentó Pragmata. Sí, yo de hecho le llamo el Deep Down de Capcom, de PS5, pero es verdad que han ido actualizando con trailers, por lo menos a diferencia de Deep Down. No tiene buena referencia. Bueno, no sé, pero Deep Down no se supo nada más. Bueno, no sé si, hablando de Resident Evil y lanzamientos frustrados, no sé si fue con el lanzamiento de la PSP o la PS Vita, se presentó a Bombo y Platillo el Resident Evil Portable, ¿vale? Que era para, no sé si era para la PSP o para la Vita, ahora no me acuerdo. Vita. Vale, ¿has vuelto a oír algo de ese videojuego desde aquella presentación? Pero es que en Vita se anunció hasta Bioshock y Bioshock nunca llegó a Vita. En Vita se anunció hasta Metal Gear. Pero bueno. De todas maneras, el juego más importante de Capcom en el próximo periodo es Monster Hunter, sin lugar a dudas. hombre, claro, claro. Se que más bendita. sí, es que es ese juego y después Resident Evil 9, obviamente, ¿no? Serían los dos grandes títulos que tiene para el futuro. Y en medio algunas cosas raras como Exo Primal y este próximo juego que estará en Game Pass, que no me acuerdo cómo se llama. Ojo, porque estaría bien compartir algo ahora que es mencionado Exo Primal, no quiere decir nada, pero es la persona que es. Y yo me pregunto, ¿lo has hecho porque sabes algo? A ver si lo encuentro, lo buscaré muy rápido. Xenobi. Exacto. respondió a Jeff Corden. Exacto. En un tweet que hablaban sobre Capcom y sobre, creo que, los próximos juegos que iban a salir de Capcom, Xenobi, ¿vale? Que sabéis que aparte de trabajar en estudios, de videojuegos, prensa y al ser un filtrador habitual dentro de la industria, contestó con un GIF de... Lo he encontrado. Ahora lo tengo aquí. Este es el anuncio de Jeff Corden. Esto es de ayer. ¿De acuerdo? Que decía... Porque se dio la curiosidad que Tom Henderson escribió en Twitter que tenía una exclusiva de la que hablar. Y al cabo de nada, él escribió también Jeff Corden diciendo tengo una pequeña exclusiva en camino la cual hará feliz a cierta fanbase. Y es... Y Shinobi, ni corto ni perezoso, respondió esto. Ah, bueno, para... Shinobi lleva haciendo guiños a Dino Crisis desde hace... Claro, pero ahí está el tema. Es la gran pregunta que tengo. Cuando estamos... Mira, si fuera yo que hiciera cosas raras en Twitter, decía, bueno, este es un loco que ha puesto una espada de Excalibur y porque cree que a lo mejor el Excalibur vaya a ese juego de Naughty Dog. O sea, porque yo no soy nadie. Pero es que es Shinobi. Y yo quiero pensar que no lo sé, que si Shinobi hace estas vaciladas es porque algo sabe. Pero claro, no estará autorizado de momento a decir nada, pero... A ver, es que Shinobi ya ha puesto GIF de Dino Crisis cuando se veía un evento como PlayStation, un Showcase, un Stratos Play, siempre pone algo de Dino Crisis como, let's go o vamos allá o ya está aquí o tal. Siempre es como yo cuando... Bloodborne 2, ahí viene Bloodborne 2. Pues sí. Es lo mismo, pero... No, pero yo quiero que a lo mejor él sabe que entra en planes de que Capcom algún día va a hacerlo. Pasa que claro, yo supongo que como dice Dash Golem, es una empresa que trabaja en tres proyectos principales a la vez. Resident, Monster Hunter y de vez en cuando es otra cosa. El año pasado fue Street Fighter, ahora es Dragon's Dogma. Y claro, es decir, en algún momento... El último Dino Crash estaba muy apegado a Xbox, ¿no? A la marca Xbox. ¿El exclusivo de Xbox, Dino Crisis 3? Igual Phil hablo con... Pues espero que no hagan un remake de eso porque eso es terrible. Ese videojuego no existe. pero me refiero que Phil y diría, bueno, Dino Crisis puede ser algo que nos venga bien para reforzar nuestra imagen en Xbox. Ah, bueno, sí. Ponerlo en su showcase o lo que sea. No te diría yo que no. Como Devil May Cry, ¿también fue anunciado en un evento de Xbox? El caso es que lo anuncian en Xbox y se vende en otros lados. Y apareció Bamba. Nada, nada. No vamos a dar más tema al tema de Excalibur. Hostia, le venció a una si salta. Es como señal. Gran peli. Gran peli, Excalibur. Gran peli. Oye, muchísimas gracias Stevie. Simplemente que se te olvida hablar de una cosa. Se me olvida hablar de una cosa. Terminamos, eh. Se te olvida hablar de esto. Ah, sí. Mikami, el cual aparentemente se ha jubilado. Sí. De acuerdo. Después de su jubilación, pues lo que hizo estuvo dando tumbos. Luego dijo, vamos a empezar Resident Evil 4. ¿Os acordáis la noche que dijo, voy a empezar Resident Evil 4 Remake? Porque el original está dirigido por Mikami. Dice, a ver qué tal. el logo expreso que le encantó. No me extraña, es una... Es un juegarral de... Es un... Es un mass play. Pues ha abierto su propio estudio. O sea, yo no sé si es que... Entonces, aquí hay dos opciones. Yo barajo varias opciones, ¿no? Pero las dos principales es, o es el típico jubilado que se aburría en su casa y ha dicho, pues voy a volver a trabajar. O decir, mira, me jubilo porque no quiero estar donde iba, que era en tango bajo la tutela de Spox. Es una posibilidad. Y la única manera de liberarse de ese secuestro, por llamar de alguna manera, estoy dramatizando, que la gente no me lo interprete, es decir, me jubilo y aquí os quedáis. Pero realmente, a lo mejor, habría algún tipo de cláusula que durante X tiempo no podría trabajar otra vez y una vez se ha acabado esa cláusula, que de vez de que hace un año o dos, y creo que hace dos años ya de esto, pues ha dicho manos a la obra y ha formado y ha formado su propio estudio que veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Dios dirá, es que los japoneses son muy japoneses para todo, para todo. Y yo, ¿cuántos estudios de Japón ves muy apegados a la marca Xbox? No sé si puede eso influir o no, es que hay muy pocos. Podemos decir, SEGA, en realidad, si tú te vas a ver los estantes y todo en Japón de SEGA, es Switch y Playstation. En Japón es Switch y Playstation. SEGA en sí no está tan apegado a Xbox como puede aparecer aquí en Occidente. Pero... Pero vamos, que huele a que no estaba muy contento con la idea de centrarse en un sistema que igual en Japón no es algo muy apegado. No lo sé, lo digo por pura intuición. No es porque tenga nada en contra de, sino porque no se sentiría a gusto en esa plataforma o lo que sea. Y bueno... Todo el mundo sabe que solo hay un japonés en todo el mundo que no le guste Playstation, que es el que escribe en Bloomberg. Bueno, quitando al de Bloomberg, un japonés enemigo de patria o de tal. Yo creo que con los 50 y pico, tiene la de Brad Pitt, tiene 50 y pico años, yo no creo que estaba pensando en la jubilación. Yo creo que directamente abrió usted, se llama Camuy, nuevo estudio, punto inc. Y sinceramente, Tango lo creó él. Entonces yo me imagino que no fue fácil para él abandonar Tango DreamWorks. Cuando lo adquirió Zenimax Becesda, pues está claro que no es lo mismo que te adquiera y estar bajo el paraguas de Microsoft Xbox. Y yo creo que eso fue básicamente lo que le hizo cambiar. También se fue su alumna más aventajada, ¿no? Sí. Que creó otro estudio propio, ¿no? Y muy buena pinta lo que se ha visto, las cuatro cosas que se han visto y tal. Quiero añadirte una cosa, complementarte, Martín. Cuando se fue, creo que fue, es que eso fue el año pasado. El año pasado. Hace un año justo. Pues se me ha hecho larguísimo. Un año antes. Fíjate lo largo que se hace un 2024 sin Resident Evil. Parece que hace 10 años que salió el Resident Evil 4 remake. O sea, hace un año, es que no hace nada. Pues es que curiosamente esa jubilación vino un par de semanas o tres después de unas declaraciones suyas en medios diciendo que a partir de ahora Tango Game Wars iba a cambiar su filosofía con Xbox, iba a hacer juegos más baratos, más baratos, más pequeños, etcétera, etcétera. Hay gente que dijo, bueno, está diciendo la verdad y simplemente no le veo ningún problema en eso. pues sinceramente cuando estas palabras salen de la boca de una persona como Mikami que como ha dicho alguien por aquí este hombre es como Kojima van a morir trabajando como Clint Eastwood que sigue dirigiendo películas a los 93 años y ahí o sea suerte para algunos o mala suerte porque tiene el mal genio que debe tener pero bueno eso es otra cosa. No, pero bueno eso también es de las películas personalmente no lo conocemos. Pero es curioso que estas palabras dichas en su boca a mí me yo sinceramente me las tomé a tono jocoso. Ya. A decir a partir de ahora no esperéis grandes producciones de Tango Gameworks y más con Xbox. Ojo con la nueva estrategia de Xbox de acercarse más a lo que sería al mercado multiplataforma plataforma yo creo que ahora sí podríamos pensar en un The Evil Within 3 porque sabiendo sabiendo que ese videojuego porque la IPL pertenece a Tango sabiendo que van a vender en otras plataformas pues es más fácil recuperar la inversión y muchos dirán bueno pero si no está mi cambio no puede haber un The Evil Within 3 Pocas veces cambio de opinión pero yo las veces cambio de opinión pero Fernando acabó y no ha sido fácil para Fernando y ni siquiera lo sabe pero me ha convencido poco a poco con el tiempo Fernando que Microsoft es verdad que no sabe gestionar o sea lo veo complicado que de repente nos encontremos con un gran ceaparty Microsoft que se convierta en una gran ceaparty lo veo complicado tío es que gestionara tanto estudio tantas licencias la gente cree que van a empezar a rescatar viejas licencias antiguas que van a hacer un trabajo de marketing increíble que van a hacer como Sony inversiones de 300 millones en cada juego triple A y tal ojalá se conviertan en ceaparty y sean estupendos la mejor ceaparty del mundo ojalá porque eso no pasa nada porque sean los mejores ceaparty ojalá pero tengo serias dudas de que lo consigan como empresa gestionando no lo creo tío y Evil Within 3 que es una saga que gusto mucho no es tampoco un vende no ha sido un exitazo en ventas a lo mejor lo suficientemente como para justificar la inversión ¿sabes? a los inversores que están muy exigentes con esa división como es normal se acaban de gastar muchos miles de millones no sé quiero darte un apunte rápido a esto porque has mencionado The Evil Within y bueno lo he mencionado yo y me he acordado un ejemplo de mundo abierto en un juego de terror yo he jugado al primero solo que es completamente lineal pero un buen ejemplo de balance por lo que me han dicho amigos de lo que podría ser este mundo abierto Resident Evil en un videojuego de terror es The Evil Within 2 que tiene algo más de apertura que no el primero ese podría ser un ejemplo de encontrar el balance y ya para acabar una frase muy rápida hay gente que dirá oh si Mikami no está en tango no habrá The Evil Within 3 recordemos que la franquicia Resident Evil ha continuado sin Mikami y también sin Camilla porque el Resident Evil 2 original fue dirigido por Camilla que luego se fue al latino un último apunto yo creo que la gente ha visualizado Resident Evil en un mundo abierto como en Dragon's Dogma en tercera persona pero está demostrado que en primera persona el motor re-engine aguanta mucho mejor el impacto visual o los años que ya la tienen me refiero tú ves un Resident Evil 4 hoy en día o Resident Evil Village y luce muy bien o los remakes de Resident Evil 2 Resident Evil 3 sin embargo ya ha empezado a cantar con un mundo abierto como Dragon's Dogma y en tercera persona pues no es que sea precisamente lo más puntero de esta generación entonces me estoy pensando en juegos de terror para la realidad virtual en primera persona de mundo abierto que son buenos son buenos y funcionan bien en varios y quizás una primera persona aunque sea en un mundo más abierto o semiabierto podría funcionar ¿vale? si lo hicieran así aunque yo creo que más por zonas como decías tú antes Esteban es decir no del todo abierto sino zonas más abiertas grandes pero también sus zonas cerradas son imprescindibles para causar para llevarte al susto a la trampa emocional de un momento de terror si no es imposible Bueno Respecto a lo que dice Martín hay algo que no me cuadra dice que él no ve que Xbox pueda ser una third party por la gestión Martín el propio Phil Spencer el propio Phil Spencer está diciendo que Playstation es Xbox Nintendo es Xbox mi cocina es Xbox mi lavadora es Xbox todo es Xbox ¿qué más tienes? ¿cómo quieres que te lo diga? A ver si se me pega algo bueno y respecto a la bomba nuclear quiero lanzar una bomba nuclear para que se incendie el chat por Gionastic oye lo de Excalibur fíjate lo de Excalibur en ese documental no decían que querían en The Last of Us mucho cuerpo a cuerpo porque se inspiraban en Bloodborne o en no sé qué oye pues mira esto del Excalibur ahí cuerpo a cuerpo hostia una especie de Soul Salon Naughty Dog guau pues mira no sería mala idea esa película británica creo que es del 81 es muy 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 buena es de lo mejor del género a nivel visual hoy en día es impactante tiene escenas muy modernas a día de hoy es de lo mejor que se ha hecho nunca dentro del género y que echo de menos esa seriedad esa sobriedad esa originalidad ese ritmo ese realismo mágico entre comillas realismo no sé cómo definirlo lo echo de menos en ese género de fantasía donde les gusta mucho hacer comedia como es la última esta de Dragones y Mamorras que no he visto ni veré y como la de los 90 que es así y no volveré a ver nunca más de mi vida y cuando lo que pide gritos es Juego de Tronos pide gritos Señor dos Anillos las tres de Peter Jackson pide gritos un Excalibur esa seriedad dentro del género de fantasía le sienta muy bien la seriedad al mundo de fantasía lo pide lo necesita porque ver tantas cosas mágicas orejas puntiagudas tal si encima le metes comedia te cargas y por qué la Dragonlance tiene que ser una comedia o Dragones y Mamorras que se pongan serios con el género que están perdiendo la mayor fuente de creatividad que pueda haber en este estilo en este medio sí pero bueno también te quiero decir simplemente era para lanzar pullita a John Asting no a John Asting siempre apetece era pura coña pura coña por cierto lo que no es coña es que Cory ya ha soltado Cory Barrock ya ha soltado algo en Twitter lo voy a poner en pantalla porque lo había dejado para ver después pero bueno ya que Marcos quiere adelantarse a las noticias yo qué sé es que no me no queda la otra el jodeo hombre es que nos estamos adelantando un montón yo en el chat antes he leído el Resident Evil 7 remake digo jolín ya hay un remake del Resident Evil 7 una cosa lleva a la otra sí que adelantamos todo aquí lo tenéis que es lo que ha dicho Cory si quieres matizar Marcos no no simplemente que Cory cuando lanza estas cosas cuando va preparando cositas vete tú a saber si este verano no sabemos sabemos ya de lo que trata este nuevo juego que por cierto el compositor de la banda sonora de God of War también es el encargado de hacer la banda sonora para esta nueva IP ya se ha informado el mismo que y no solo decir eso sino que Cory es muy troll ¿vale? o sea yo ganaste lo que diga Cory tómalo con pinzas y dale la vuelta ¿vale? ¿por qué me refiero a eso? porque por ejemplo trolleó mucho con el tema de God of War Ragnarok y fue presentado en el State of Play y luego tardó por ejemplo dos años en salir y lanzaron un trailer de sorpresa también y demás entonces Cory Barlog en redes sociales es muy troleador eso no quita que quizás estén en early pero es que es un desarrollo que lleva desde 2019 bueno veremos yo los creadores están deseando el puntillo yo creo que todos los artistas creadores les gusta enseñar su obra hay gente un poquito más reservada más hace para ellos no se atreven a enseñar su trabajo yo en mi mundo que he convivido con mucha gente artista de aquí en Galicia probablemente todos los más relevantes en el mundo de la ilustración los conozco entonces y los he tratado y son muy reservados algunos pero generalmente todos quieren enseñar su obra y si eres actor pues quieres que tu peripo tenga protección si eres cantante pues aunque sea sube tu canción quieres que todo artista quiere que su obra sea y los tiene a todos tan en cortos son íntimamente que deben estar un poco ansiosos ellos también ellos mismos ellos mismos pues que sepas que es un troll en las redes sociales y a Masi dice yo en personal prefiero que Naughty Dog me enseñe aunque sea un CGI para ver lo que está trabajando ya todo el mundo quiere saber lo que están trabajando los estudios pero ya sabemos como es la política de comunicación de Playstation en la cual no enseñan nada hasta ahora cuidado hasta ahora porque estamos a una semana de que definitivamente Gene Ryan se marcha y a partir de esa semana pues puede comenzar a haber cambios ¿cuál es su propio estudio Gene Ryan? pero voy a matizar eso un poco Marco si es que no es una política de Playstation es una política de Sony Interactive independiente se va con Mikami el club de los jubilados creo que es una política de Sony Interactive luego si hay algún CEO luego dentro nuevo que no sea Totoki y quiere cambiar la manera de comunicarse con el fandom el público pues en teoría no creo que la cúpula de Sony le diga cómo tiene que hacer el trabajo para que vaya bien en principio es una subsidiaria independiente puede tomar su propio camino vamos pero pero vamos en principio de Totoki no espero un cambio brusco pero del siguiente a Totoki veremos a ver en qué queda yo yo por por decir un poco de la política esta yo creo que viene más de Hermes Hulls y es una política para proteger a los desarrolladores sí seguramente es una política que se cambió sobre todo a raíz de y seguramente yo no estoy lo diga se cambió a raíz de The Last of Us 2 de la presión que se le metió a los desarrolladores el gran elogedido que fue la última etapa de desarrollo y yo creo que ahí tomaron medidas por hacerse un poco más friendly sí independientes o sea no mostrar todo al principio para que no haya tantísima presión yo creo que es esa política pero bueno es una política que está así porque Fire Games es un juego que casi está iniciándose y en el último Showcase nos presentaron un trailer cinemático al Ubisoft cuando ese juego está muy muy en pañales o sea para algunas cosas sí para otras pero entiendo entiendo lo que dices Víctor porque tiene tiene sentido después de el periodo que se vivió con Autidoc el Crunch bueno todo lo que se montó entiendo ¿tú crees que realmente por favor Víctor no las amenazas de muerte yo creo que fue una situación un poco límite incluso en el último documental se ve que lo están pasando mal y cuando la prensa un poco se metió ahí pues como que fue un poco difícil de gestionar supongo entonces sobre todo con los proyectos grandes yo creo que lo están dejando no presentar para durar tranquilo Marcos ¿tú crees que Fate Games está en una etapa temprana etapa temprana de desarrollo? a ver simplemente tenemos que irnos hacia atrás en el mismo tweet del estudio de Haven y hará un año aún estaban comenzando a instalar servidores y ordenadores en sus oficinas unas oficinas recién abiertas se estuvo trabajando antes de eso en el concepto en contratación de gente o sea el estudio en sí abierto abierto trabajando en pleno rendimiento que debe de llevar un año año y poco antes había 10 personas 15 personas más Raymond con el concepto del juego con el tal se metió Playstation a financiar el proyecto y un año después fue cuando se compró el estudio en total que llevamos año y medio dos años y con el estudio en pleno rendimiento un año y algo no sé qué tan grande puede ser ese juego o no pero yo aún le veo un par de años en una entrevista a James Raymond acerca del estudio acerca de demás ya en la entrevista antes de la adquisición por parte de Sony antes de la adquisición ya habían contactado prácticamente a la gente de Google Studios y han contratado mucha más gente de Ubisoft creo que ahora no sé si son 100 personas o un poco menos ya eran ciento y pico cuando los compraron o sea que pueden estar incluso hasta los 200 hace dos años que los compraron sí ya ya llevan un año de desarrollo el juego o sea ya sería el tercer cuarto año que lleven tengo que repasar en Twitter porque me acuerdo de una foto donde estaban trabajando con portátiles con portátiles porque aún no tenían los equipos no tenían nada sí 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 eso yo lo sé pero es que luego te des la entrevista y no coincide lo que la visión que han dado en las redes sociales a lo que luego la entrevista dice por eso recomiendo quizás el tema de comparar las dos cosas ese mismo proyecto parecido que tenían con Google con Google no 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 vale vale porque entonces sí que ya llevarían la leche de tiempo con él no 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 era distinto el tema de ella bueno para ser exactos ella era la directora de Google Studios no tenía un estudio en Google pero lo que también es muy interesante es que no solamente con la adquisición de del estudio de Jay Reynolds y no solamente el tema de de llevarse a toda la ingeniería a todos los directores de los estudios a toda la gente que más o menos recordemos que Cerny está detrás o sea también está produciendo ese juego Cerny Max Cerny exactamente sí está detrás estaba echando una mano para el tema del hardware para la optimización pero no solamente es eso que es importante sino que Bungie en su momento cuando fueron ya estaban hablando de adquirirse por parte de Sony compró la tecnología de Google para juego en streaming Bungie compró la tecnología de Google para el juego en streaming esa famosa tecnología de latencia negativa no sé si os sonará dentro de cuando se presentó Stadia pues todo eso Bungie ahora mismo y por lo tanto Sony es el propietario de la tecnología esa o sea que que se juega un poco tienen por una parte los ingenieros desarrolladores y tal de Google y por la otra parte tienen también la tecnología comprada de Google una cosa rara ella es un gran fichaje digan lo que digan ella ha demostrado muchas veces la capacidad que tiene pero bueno a ver cómo le sale el trailer para mí yo creo que no fue acertado pero bueno el trailer no me convenció pero tiene la segunda oportunidad en esto si cae que es cuando enseñas gameplay cuando enseñas el juego de verdad ahí es donde realmente pues tiene que dar el do de pecho bueno Laro yo yo vengo ahora a daros la parte aburrida llevo hablando contigo por privado media hora preparando todo esto así que cómo lo voy a enfocar vale bien la vamos a enfocar desde la parte aburrida desde la parte de la que todo el mundo habla esto lo he hablado contigo Martín muchas veces de que la gente se queda siempre con el SSD mágico nunca se queda y es que últimamente los rumores un momento Laro un momento que tanto al chat como a los colaboradores recomiendo escuchar y callarnos durante un rato porque muchas cosas que se van a decir ahora van a dar la razón a Martín adelante vale a ver la gente cuando se presenta el primer hardware de Playstation 5 se queda solo con los Teraflops con oh que grande es que potente 10 9 12 20 los Teraflops no lo son todo te presenta Marferni el SSD te presenta una APU que sentó cátedra en su momento que era la primera que hablaba CPU GPU lo que llevó a AMD a lanzar algo para PC porque claro esto es un APU esto está todo en un solo chip en un PC tienes el puerto norte que habla directamente con el procesador esto es fácil de solucionar lo dejas en un chip haces un solo bus que en un PC doméstico sería el puerto norte y dentro de la misma APU lo comunicas eso en un PC no existe lo que llevó este solo chip a crear lo que luego se conocería como Smart Access que te conseguía unas cifras y unos incrementos de rendimiento importantes porque se saltaba directamente lo que antiguamente se conocía como la gráfica habla con el perdón el procesador habla con la gráfica la gráfica la gráfica responde la memoria RAM y ese círculo que hace es crear un cuello de botella que hizo Microsoft ante este tipo de cosas pues bueno Microsoft y esto me da igual que siente mal creó su super direct storage que era el almacenamiento de un SSD hablando con la memoria RAM pasando por el PC y que recordemos que Sony aquí había creado un custom flash perfecto estupendo y ahora mismo cualquier usuario de Playstation 5 ve los tiempos de carga increíbles pero claro la gente aquí decía hoy mira tío que guapo puedo dejar el Halo en lo alto de la montaña e irme al Forza a Daytona y sigo en el mismo sitio tío tienes dos horas para jugar y lo único que has hecho es un vídeo para ponerlo en Twitter sigue pasando de tiempo de carga en tiempo de carga vale lo siento me gusta ser sarcástica porque si no esto es super aburrido los haría aquí tecnicismos y es un coñazo y si el rendimiento era brutal y cuando NVIDIA lo cogió ya podíamos dar saltos espectaculares y es que es cierto que esto y esto sentó las bases de lo que hoy en día para que muchos de vosotros esto lo dejo aquí preparado lo queráis probar si tenéis un Ryzen 5000 tenéis un Intel de la serie 11 en adelante os vais a vuestra BIOS miráis arriba a la derecha si tenéis la última versión y podéis activar Ryzen es desde el Ryzen 5000 perdón 3000 perdón me colombio yo desde el 3000 en adelante y desde la serie 11 en adelante y conseguís un rendimiento ya os digo brutal pero o le dais las gracias primero a este hombre vale a Marcerny sí y os dejáis de quedar con no es que la Xbox tiene 12 teraflops y de que te han servido los 12 teraflops amigo de poder como se llama lo que hace Xbox de poder pausar un juego como lo llamaron eso de el quick resume el quick resume sí y esto que viene porque esto os he querido poner en el punto de lo que se ha visto ahora de que la la APU de la Playstation 5 que muchos dicen no tío es que como es un Zen 2 va a tener cuello de botella si le pones una nueva gráfica tío tú te compras un ordenador con la serie 5 y para jugar al Fortnite te compras la nueva gráfica no cambias el procesador no tienes cuello de botella y lo que se ha visto en un estudio vale es que lo que hizo AMD con la APU de de Playstation 5 fue recortar un 35% una APU normal era esto esto es un Zen 2 entero esto puede ser una serie 3000 que es lo que tiene la Play 5 un 3700 3600 Steam Deck hizo lo mismo y Playstation 5 lo bajó a 18 sin perder rendimiento porque lo que hicieron fue cortar órdenes para optimizarlas que es ¿quién está haciendo la lavadora? Martín tranquilo Martín vale y muchos de vosotros conocéis el rendimiento que tiene la Steam Deck la lavadora que aquí he puesto un ejemplo esta mañana me comentabais Dragon's Dogma en una APU de portátil a 62 FPS que esto es lo mismo que esto me estás diciendo que por ser más pequeño te crea cuello de botella por ser más pequeño esto es un iPhone 15 Pro que es el único teléfono del mundo que puede mover el Warzone para los niños que solo juegan Call of Duty por encima de Ultra estoy harto de leer y aquí hay gente que dice no es que Zen 2 y Zen 4 va a crear cuello de botella no tío no porque lo que estamos hablando es que lo único que han hecho con la APU de Playstation 5 es encogerla es encogerla como cuando estás viendo este vídeo y te da un gatillazo al verme pues así se te queda pero bueno dicho esto de humor vamos a pasar a otra de las cosas que otra vez Microsoft vuelve a hacer vuelve a cagarla mientras que todo el mundo presenta DLSS inteligentes RTX FSR y todo el mundo da grandes saltos porque AMD acaba de presentar el FSR 3.1 usando Ratchet & Clank que me viene el ingeniero de turno y me dice pero es que la página 24 pone Xbox y ya saltan 200 posts en Twitter de veis piperos y solo lo tenemos en Xbox porque Xbox es la mejor la misma que tiene Dolby Vision Dolby Atmos y todo lo que tú quieras ¿vale? Microsoft lo que ha hecho es usar la VRAM la memoria perdón la VRAM crack la memoria de tu SSD en PC para que el RTX en ordenadores modestos no decaiga tu SSD servirá como memoria VRAM en tu GPU para mejorar el rendimiento del Ray Tracing o sea si el SSD ya tiene una vida corta porque no puede estar todo el rato formateando no puede estar escribiendo datos constantemente no es como un mecánico que se puede tirar la vida dando vueltas un SSD escribe reescribe 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 se le ocurre en su nueva API ¿vale? usar la memoria del SSD como ya hizo por eso lo he puesto al principio con la respuesta a Sony de usar el SSD para ser para que tú hoy mira tío puedo guardar donde estaba y ahora lo único que os recomiendo que decís y esto a Fernando le encanta porque le encanta ver pocos números le han dado el premio en la PAX al mejor juego gráficamente realizado en PC al Horizon Forbidden West pero bueno no pasa nada que vosotros en mayo tenéis a la vikinga de las 7 horas a 45 euros ya está quería meter un poco de sarcasmo ya me diría ya sabes Fer o 15 euros si pagas ese mes del PAS estás muteado gracias muchas gracias claro quería darte las gracias por tu sección ¿vale? sobre todo porque para que veáis que un SSD sirve más que para cargar ¿vale? un SSD va a ayudar por ejemplo para el ray tracing que creo que es importante y si mal ordenadores de hecho que tengan una 3060 o que la VRAM no dé esta nueva API que ha presentado Microsoft en la GDC va a usar una memoria va a usar el SSD como VRAM entonces si tú tienes una gráfica y el juego te dice el juego requiere 12 gigas o 5 gigas y tú solo tienes perdón requiere 10 y tú tienes 8 la diferencia la va a coger del SSD si yo ahí quería puntualizar que la app y la aplicación que es vía software no claro la solución de Mark Cerny yo siempre dije que habló de más habló de más Mark Cerny cuando habló una primera entrevista en 2019 sobre estas grandes ventajas del SSD dos meses o dos meses antes de que el ingeniero que llevaba haciendo Xbox desde 2002 o 2000 fuera sustituido por el que está ahora no sé si tuvo algo que ver pero yo siempre me gusta crear ahí películas dramáticas al respecto lo cambiaron bueno el caso es que después anunciaron ellos el Director of Storage la Velocity Architecture y todo lo que quieras y tal pero claro Sony que hizo lo que hizo fue crear lo que es el procesador de la NAND Flash y toda la memoria va directamente a la GPU se saltaba a la CPU directamente tiene 12 canales de transferencia 6 niveles de prioridad bueno ya esto ya lo hablé contigo y lo ha hablado ahora claro claro eso es tan eficaz luego tiene una cosa que no explican siempre el Director of Storage que su máximo desempeño son 14 GB por segundo que fue cuando dijo Digital Foundry que es más rápido que el sistema lo dijo es más rápido que el sistema de PS5 metiendo la pata porque Mark Cerny había hablado que en su máximo desempeño llega a 21 GB por segundo 21 el otro 14 y 21 con la salvedad de que los 21 GB de segundos usa los 12 bloques de memoria NAND Flash los 12 canales de transferencia y puede transmitir el audio la textura las texturas los polígonos la información de la inteligencia artificial todo a esa velocidad sin embargo el sistema de Microsoft alcanzaba los 14 GB por segundo solo las texturas con lo cual es un problema no es útil no es práctico de ahí el popping y mil cosas que podemos encontrar entonces el Director of Storage es una buena API pero el hardware que crearon los otros hardware con la controladora de NAND Flash marca la diferencia porque se saltaba directamente a la GPU y ya renderizas y ya haces todo lo que quieres en los juegos ¿no? ¿qué pasa? ¿por qué no hay tantas diferencias a veces entre los tiempos de carga de unos y de otros? ¿por qué no optimizan para el SSD de PS5 que es mucho más rápido? si lo optimizaran siempre para obviamente las three parties para la PS5 sí que notaríamos mucha más la diferencia pero normalmente ha habido muchos ports juegos intrageneracionales juegos que vienen de la generación anterior y han usado Xbox One X y PS4 Pro y ahí si no optimizas para el SSD sale ganando incluso los juegos portados para Xbox pero eso no quiere decir que la solución de Xbox fuera mejor en PS5 Xbox Series X no lo es y ahora la PS5 Pro pues va a tener un sistema no sé mejorado con la misma idea normalmente y Nvidia ha tomado el mismo camino ¿no Laro? más o menos es justo que estaba comentando que Nvidia lo que hizo fue coger la idea de Marcerni y llevarla a sus RTX porque si Marcerni dijo que lo más rápido que era era que el procesador hablase con la gráfica saltándose el pollo de botella antiguo que había en los ordenadores claro en una pues fácil porque lo tienes todo en un solo chip pero en un ordenador lo que él demostró es que se puede usar el puente norte para más cosas que fue lo que AMD lanzó lo más adelante como el 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 full memory entonces dime dime termina nada reivindico a Tim Sweeney que dijo que iban a tardar años el PC en superar el sistema de Marcerni y han tardado años 3, 4 años sí que hemos visto no bueno 2 años pero AMD tardó 2 años en lanzarlo al mercado el access han tardado un tiempo no fue el momento no se trataba solo de velocidad obviamente 9 GB por segundo en RAW pues no 5,5 y eso sí fue superado pero bueno lo que se en velocidad no en lo de conectar gráfica con procesador tardaron un año pero en velocidad han tardado más pero todo el sistema todo el sistema IOPS de entrada y salida eso es lo que les ha llevado tiempo están haciéndolo desarrollándolo ahora en video eso sí todo el sistema IOPS que era lo que decía el bueno de Tim Sweeney algo sabe ese hombre quiero decir por muy loco que nos parezca por desafiar a Apple y desafiar las tiendas y las stores de todo el mundo y que se abra todo el mundo para que pueda meter su Fortnite hasta en las salchichas el tipo es el creador de Unreal y es el es el CEO de Epic y es un ingeniero brillante igual que lo es pues John Carver y todo lo demás la gente no quiso escuchar el SSD no es mágico pero es una solución de Mark Zernick muy brillante brillante porque ha cambiado la industria yo en cuanto a Mark Zernick cuando escucho de gente profesional y que tiene muchos conocimientos y los admiro por ello que es Digital Funding no voy a rechazar sus comentarios sobre los FPS de la Playstation 5 Pro ni nada porque son gente con conocimientos muchos más que yo pero cuando está la palabra o el nombre de una persona como Mark Zernick pondría la cosa en pausa porque dentro de ese chip de esa Apple de la Playstation 5 Pro hay mucha tecnología personalizada de Sony y con muchas patentes de Mark Zernick detrás con lo cual ¿qué sorpresa nos deparan? no lo sabemos no lo sabemos pero yo diría con calma porque igual te llevas una sorpresa con toda esa tecnología de inteligencia artificial de aprendizaje de rescalado de mil cosas que es decir que no pueden es en números posible de decir pero luego con esas nuevas tecnologías que no conoces igual te quitan la palabra pero mira si Marcos pero Batag y Linneman y Letterman los tres de Digital Funding son no sé si uno es abogado otros economistas quiero decir los conocimientos que pueda tener como informático el señor Laro ingeniero no creo que sean inferiores a los de ellos los que son buenos Digital Funding es haciendo comparativas muy buenos llevan años haciéndolo y realmente son vídeos muy trabajados han obtenido conocimientos reales de saben identificar cuando es una luz dinámica cuando es SSR un reflejo por mapa de cubos al momento están muy puestos en eso pero creo que llegaron a una conclusión equivocada al ya haber descartado por la CPU que va a llevar la posibilidad de que se pueda desempeñar a 60 frames teniendo en cuenta el sistema de reescalado por inteligencia artificial solo con eso ya pero lo del cuello de botella como acaba de explicar ahora Laro se equivocaron se equivocaron con eso y se equivocan descartando un GTA 6 a 1080 reescalado a 60 frames se equivocan el único que yo conozco que se está ahogando de cuello de botella probablemente sea la Xbox Series S que no puedo más con mi vida seguramente seguramente acabe ahí bueno nada eso la putada es que es la más bebida Martín te toca sí a ver bueno mi sección va a ser muy breve hoy creo que va a ser breve en general pero intensa interesante no sé si empezar por el plato fuerte porque tampoco tengo mucho más o empezar por el plato fuerte que es lo único que tengo oíste Fernando yo creo que deberías empezar por el plato fuerte como consejo podríamos decir que no ha habido grandes lanzamientos Funland esta semana para PSVR2 eso sí se viene una actualización gratuita para Ghostbusters se estrenó el viernes la película ahí la vi y es muy buena es muy buena 61 millones de dólares me gustó muchísimo pero hay que tener en cuenta que falta por estrenarse en más de medio mundo sí ha sido escalonada por un tema han hecho un estreno muy escalonado pero ha superado las cifras de la primera película no por mucho pero las ha superado en Estados Unidos me refiero luego en el resto del mundo creo que está funcionando bien la primera fue muy divertida Afterlife es una película un buen reinicio digamos lo acertaron y gustó y ahora se juntan en Frozen Empire en el imperio helado y creo que está gustando un 80 y pico por ciento Rotten Tomatoes del público les ha gustado la crítica la ha fusilado por supuesto Sony, Columbia tienen ahí un lastre que tienen que trabajarse con los medios que ya empieza a acumularse mucha negatividad en su contra en cada estreno pero no han podido con la taquilla es una película muy familiar donde si vas al cine con tus hijos tus mayores la disfruta todo el mundo y eso es el secreto de hoy en día para salvar la taquilla y también Martín aparte de familia como dice y es verdad me lo dijo porque fue con mi mujer porque fue a su cumpleaños y quería verla y me dice es que la típica la típica película es pistis pues así es no, no, no no lo es no lo es pero el tema es que le dice es la típica película que a todos digamos los que la hemos visto en los años 90 cuando dice pues apetece de verla y yo la verdad que iba muy reticente no iba yo muy convencido cuando fui a verla pero la verdad que salí muy satisfecho con la película me gustó mucho si es como mínimo no sé si visteis Afterlife la anterior ella sí vale pues tienes que ver está muy bien la de Afterlife me comentó pues el que falleció el hombre este de la gafa en el rodaje de la película y le hicieron como el homenaje que tal 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 y me pareció muy llamativo ya digo sí está guay ese homenaje le hice un homenaje muy chulo muy chulo sí que es verdad la película está muy bien está realmente bien Afterlife dentro del género no le puedes pedir mucho más yo qué sé tampoco puedes esperar y esta pues yo a lo mejor la voy a ver también yo se la vi en la tele en algún canal de suscripción ahora no me doy cuenta la de Afterlife bueno pues con motivo de la llegada de la película han hecho una actualización gratuita para Rise of the Lord Rise of the Lord creo que es de Ghostbusters de los cazafantasmas de realidad virtual el juego está para Quest y para PSVR 2 y son aventuras son misiones narrativas en las que te guía Dan Aykroyd precisamente el actor bueno principal de los cazafantasmas uno de los principales junto con Will Murray ¿no? quizás los dos grandes estrellas y entonces bueno es gratuita es un juego que está funcionando bastante bien en VR en Quest y en PSVR 2 y se ha estrenado muy poquita cosa más hoy no me voy a extender no hay mucha más información de la que tenemos hay trailers acumulados para otras fechas de cosas que ha llegado han anunciado el nuevo Dynasty Warriors o sea el medieval dinastía medieval para Quest se vio el trailer no es lo que nos llaman porque es tapa Quest 2 y es que me cae el alma a los pies la realidad gráfica sobre todo si veis el Dinastía Medieval en PC y veis la versión de Quest sinceramente Quest 2 eso lo van a aportar después a PSVR 2 y me va a caer el alma a los pies porque podría dar mucho más de sí y vamos a tener que esperar por él hay un juego digo para los usuarios de Quest que yo espero que llegue a PlayStation VR que es la reina pirata con la voz de Lucy Liu que está muy bien lo vemos otro día y os explico un poquito la historia de esta pirata que fue real la pirata china pues la más famosa es para China dentro del mundo pirata y el juego tiene muy buena pinta para Quest del anuncio Facebook tiene mucha fuerza ahora mismo dentro de la VR porque son los que más venden y todo está llevándose el marketing los desarrollos importantes en primera vuelta para ellos en exclusiva y PC VR y Sony PlayStation VR tienen que esperar siempre a después a una versión posterior espero que llegue ese juego a nuestro visor y poco más lo que sí que tengo son buenas noticias para este canal para todo el equipo de no sé si lo sabéis todos solo lo sabe Fernando solo lo sabes tú ¿no Fernando? bueno solo lo sé yo escribiendo por Twitter me está trayendo muchas alegrías como que para vuestra desgracia conocerme a mí pero para mí una suerte conoceros a vosotros Twitter y el otro día sorprendentemente pues me citaron en un tuit un estudio valenciano muy conocido por su aclamado juego Donald Open ¿vale? de terror y pues me citaron diciendo uy quizás este mes te está olvidando un anuncio me dicen yo no los conozco de nada y yo la leche me viene el estudio a decir eso y les pregunté no me digáis que sale en marzo un juego muy esperado tiene una pinta tremenda de terror eso sí dentro del género favorito del visor que mejor le sienta y me dijeron pues a lo mejor más pronto que tarde muy bien pero no dijeron nada más y entonces yo les dije oye me encantaría hacerles una entrevista Fernando me sugirió oye ¿por qué no les dices? te lo vi por Twitter es cierto es verdad que el invitado me han contestado me han contestado este martes a las 9 os quiero a todos aquí porque tenemos al equipo de VR Dark ¿vale? de VR Dark para entrevistarlo en directo a las 9 no sé quién va a venir finalmente yo he hablado con la representante un poco de promoción de marketing de la compañía con ella en privado después están deseando venir encantados estaban a actuar hoy estos días estuvieron en San Francisco en la Game Developer Conference mostrando el juego algunos vídeos divertidos hay de gente asustándose con su juego vale tengo yo aquí puesto no tengo un trailer del juego he encontrado un pequeño gameplay de 10 minutos pero os pongo así de fondo mientras hablamos de él para que veáis la calidad gráfica ¿vale? y yo tengo ganas de ver cómo reacciona Esteban cuando lo vea y los demás pero a ver qué le suena y ¿vale? ya está puesto le quito el volumen ¿no? chicos le quitaré el volumen dale no, no, no no hace falta ponle no mucho ahí ahí, ahí perfecto, perfecto Martín vale es un pequeño gameplay estás dentro de un coche bueno vale el móvil está lloviendo hasta Jim Ryan Jim Ryan hay un muñequito que dice sí efectivamente y bueno como podéis ver hay una calidad visual elevada ¿vale? no sé si se aprecia bien aquí pero la textura del volante es perfecta el móvil se ve muy bien el agua aquí no se está apreciando pero cae sobre el parabrisas y la ventana está muy trabajado ¿vale? vamos a ver un poquito mientras hablamos este juego nos ya me han dicho cuando sale la fecha ¿vale? no sé si el martes ellos la querrán decir en directo en el programa nosotros no la vamos a decir no la vamos a decir pero ya me la han dicho y si es tan bueno como el primero pues eso estamos de enhorabuena a los jugadores de radio virtual y esto Esteban podría ser un challenge de una persona un Resident Evil actual ¿no? bueno ahora que está jugando la persona que está jugando es un gameplay real está probando todo ¿no? pues si pueda la textura del coche mirando flasteando flasteando con el vehículo ¿no? buscando la papel del coche así está ahí y como quiero poder estudiar mucho se ven algunas escenas aquí llega unas bueno aquí va a salir del coche aquí va a salir del coche y me ha sorprendido mucho la iluminación que hay alrededor del vehículo bueno no tanto ese detalle de las bombillas pero ahora cuando enfoque el coche vamos a ver una calidad ahí visual que esto después se agradece mucho veis que tiene movimiento libre se agradece mucho este realismo ¿vale? en cualquier videojuego de realidad virtual pero este es exenso tenéis que saber que es un estudio valenciano o sea que hay que estar orgullosos de nuestra gente aquí dando peleándose con una tecnología que aún les cuesta a grandes estudios y publics que todos conocemos les cuesta trabajar en ella y aquí en España pues veo que hay gente de mucho talento como siempre pasa casi todo y va a ser un placer tenerlos aquí para entrevistarlos no sé la gente que vais a estar yo voy a inter... le he comentado a alguien para que venga aún no me ha contestado la verdad está un poquito ausente por un tema laboral no está muy presente en Telegram con el equipo de XR pero me gustaría que pudiera estar ella también para la entrevista y si no pues nos apañamos a los que... si has contactado con ella por Telegram no sé si está ya Telegram cerrado en España sigue funcionando el lunes pero lo van a cerrar finalmente no era tan fácil decían el guard dio una orden de 3 horas para cerrarlo no sé cómo al final quedó la cosa como justo empezó el fin de semana empieza una nueva cursada a partir del lunes mira Xalao Martín apúntatelo dice si es posible por favor preguntar lanzamiento físico para mí importantísimo si tengo una me voy hoy vamos a ponernos con el juego me han pasado el juego para poder analizarlo vale así que lo voy a disfrutar hoy mismo si ustedes nos querían dar envidia pero al final pues no el martes pues tener ya por lo menos para saber si no lo he terminado todavía sé que no es una es la que que me han pasado es una versión que aún no está le faltan detalles no está terminado y bueno hay que ser hay que saber esas cosas porque cuando llegue al mercado llegará mucho más pulido entonces bueno tengo muchas ganas de meterme en esta historia y a ver que ofrecen perfecto y poco más así como novedad el martes dime una vuelta el martes lo vamos a tener repleto si tú ya te lo di antes en martes empezamos a las 5 y media con el directo de Destiny exactamente el martes empezamos a las 5 y media con el directo de Destiny y luego a las 9 el directo de esta gente para Playstation bueno de VR del juego de su propuesta para VR echamos aquí más horas que Juan y media en Canal Sub tío mi propósito para Año Nuevo ya no hablo de verano mi propósito para Año Nuevo es tener un directo 24 horas con un montón de colaboradores no es broma es broma ya veis que las físicas están logradas hay trabajo hoy detrás bueno lo voy a cortar ya para que tampoco os empachéis antes de este tiempo de esta maravilla no sé bueno es que lo doy cortado ahora ahí está bueno pinta interesante Martín la verdad si 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 el juego tiene muy buena es la secuela es la continuación de Don't Know Open History vale es la secuela entonces es interesante vale tuvo mucho éxito este fue aclamado bastante valorado ese título tengo muchas ganas tiene muy buena calidad visual buen trabajo con las físicas muchas ganas tendremos aquí el martes le preguntaremos muchas cosas también hablaremos con ellos un poco del estado de la red virtual a ver que pueden aportar ellos al respecto y poco más eso es todo en mi sección ya veis que si os cuento me he robado muchos minutos Martín por lo que no estés y Víctor te toca bueno ya os comentamos que queríamos traer a Víctor en unos días para que nos vaya contando parte de la historia de Playstation parte de su libro el cual voy a poner también la parte de descripción del directo de hoy por si lo queréis adquirir a través de Amazon ¿de acuerdo? os lo dejaré en unos segundos voy contando vale pues si queréis una de las preguntas que se suele hacer sobre la historia de Playstation es porque Sony mostró tanta reticencia a la hora de dar luz verde al proyecto porque a principios de los 90 a Sony le costó tanto entrar en el sector a pesar de que era un sector que estaba creciendo bastante bastante rápido vale pues si queréis hablamos un poquito sobre esto lo hacemos rápido porque casi nos hace tarde me parece estupendo hay dos razones fundamentales o yo de lo que he estado leyendo le saco dos razones una es que Sony se había alejado siempre de la informática vale sobre todo porque en la época en la década de los 60 y de los 70 Sony intentó entrar en el en el sector de las calculadoras calculadoras científicas vale pero se retiró bastante rápido ¿por qué? porque hubo una una guerra de precios vale empezaron las marcas japonesas y luego marcas americanas como Texas Instrument vale y como Dore que empezaron a bajar los precios para ver quién vendía más y eso pues a Sony no le gustó Sony estaba vendiendo sus Trinitons Sony estaba vendiendo sus equipos de música y los vendía a un precio no de lujo pero bueno era una marca que vendía eh se vendía dentro del del sector de la calidad y entonces no no quiso competir en esa en esas condiciones entonces Sony se retiró y hasta 1996 no entró con Bio o sea que estuvo muchos años fuera de fuera de ese sector y se centró más lo que es el audio y la música vale y para mí la otra gran razón por la que Sony no quería entrar o parte de Sony o digamos parte del consejo de administración se resistió mucho a entrar en el videojuego es por es por Colombia Sony en 1989 compró Colombia que era uno de los mayors vale de los grandes estudios de los grandes estudios cinematográficos vale y la experiencia en los primeros cinco o seis años fue un verdadero desastre eh Sony anteriormente había comprado CBS vale que era una discográfica y en cierto modo le salió bastante bien CBS la compró en 1987 pero llevaban ya casi dos décadas trabajando juntas porque CBS para meterse en el mercado japonés la ley dice que tienes que hacer una lo que ellos llaman una una joint venture una empresa conjunta con una empresa japonesa entonces se asociaron y llevaban 20 años trabajando y era pues Sony había formado a sus directores y bueno conocían muy bien el mercado musical ya cuando en 1987 compraron el resto del negocio tenía una gente muy cualificada para para llevarlo pero cuando compraron el estudio de cine no sabían nada de cine entonces fue un fue una pérdida de dinero vale que para 1995 se decía que habían perdido 10.000 millones de dólares de entonces vale les había costado no sólo comprarla Columbia sino pagar las deudas reflotarla y eso creó una especie de estado de ansiedad dentro de Sony a la hora de que le dijesen que si se metía en el sector del videojuego porque todo esto lo tenía muy reciente y para muchos directivos era la posibilidad de meterse en otro calijón sin salida casi como el que era de Columbia o como que estaban viviendo en ese momento en Columbia entonces eso es un poquito muy resumido vale eso es un poquito cuando dicen que Sony no quería entrar en el videojuego pues eran esos dos de esos dos factores uno que no estaban muy metidos en el mundo de la alta tecnología digamos informática vale porque las televisiones y las radios eran alta tecnología vale y otro era que no querían meterse en un sector del que no sabían prácticamente nada y ya está tiempo récord todo esto que has contado me recuerda a Totoki hablando de juegos como servicio y Bungie es decir no tienen experiencia en ese sector tenemos pánico tenemos pánico pues me recuerda me recuerda vamos a morir todos es muy interesante lo que nos has expuesto Víctor porque creo que mucha gente desconoce ese detalle que el tema de Colombia digamos que puso pudo atrasar o arrastrar un poco esa forma de pensamiento y ser más precavidos y sobre todo a mí lo que más me parece interesante de cómo comenzó Playstation que lo hablamos con el tema de Sega en el directo en el que dije Sega mató a Sega es el tema de cómo llevaron su negocio de discográfica al videojuego con el tema de digamos de dar incentivos más incentivos más beneficios a las tiendas en vez de un exiguo 12% que daba Nintendo y Sega llegar al 30% cosas así que digamos que hacían que las tiendas fuesen bueno pues ayudasen a la venta precisamente de de su software y de su hardware un poco de todo como lo han ido llevando entonces creo que es interesante cómo cómo han ido extrapolando su experiencia en otros en otras industrias de entretenimiento y cómo se lo han ido llevando al al videojuego ¿no? Sí ah bueno no no es siempre se ve como esa esa reunión de jefazos japoneses donde todos son muy temerosos de algo nuevo siempre son más propensos a ir a lo seguro y en esto podemos decir que el CEO de Sony se impuso a la mayoría y fue en realidad el que el que inició o sea Kutaragi era muy insistente y al final todos estaban negativos en entrar pero el CEO al final dio la luz verde ¿es así? Sí al final al final Sony en eso es una empresa muy japonesa o por lo menos en los 90 lo era era muy autocrática digamos se tenían a los a los dos fundadores que eran eh 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 Akio era Morita y ahí no me sale el otro Martín eh eh sí Akio Akio Morita y joder me has matado para para Ibuka ¿cómo? Ibuka Ibuka hombre Ibuka sí señor todo mal tío Ibuka y Morita que eran los fundadores y luego su discípulo el discípulo de Morita que era Norioga ¿vale? más o menos su palabra iba a misa ¿vale? eran empresas que lo que decían los tres padres fundadores pues se llevaba se llevaba se llevaba a cabo entonces el playstation al final fue una decisión de Norioga porque los otros dos ya estaban retirados entonces fue una decisión persona suya dar el sí y sobre lo que dice Trafalgar eh sí Sony Magishoff eh Sony había distribuido juegos eh tanto la rama japonesa que era Epic Sony Music como la rama americana que era Sony Magishoff habían distribuido juegos pero no se habían metido en el veren general que era eh meterse a hacer un nuevo sistema único bueno MSX es la experiencia de ellos la parte en la que ellos colaboraron y fabricaron y luego fabricaron yo creo que tienes razón o sea tienes razón creo que la parte que explicas más importante es lo del miedo a meterse en una industria que desconocen yo creo que sí y después la experiencia de Sony Pitcher es dramática que es verdad eh totalmente pero pero aunque en el 96 fabricaron Bayo los primeros PowerBook de Apple los fabricó Sony en el 91 o 90 por ahí tenían esa experiencia ya de los primeros portátiles de Apple curiosamente fue una siempre se han tenido una asociación importante pues esos primeros Steve Jobs admiraba Sony sí y esos primeros PowerBook de principios de los 90 el 91 si no me equivoco los fabricó Sony entonces yo creo que sí que ellos sí que tenían la capacidad de hecho lo demostraron con su chip gráfico y con todo lo que le metieron ahí para Playstation 1 y Sega no les aportó no quisieron entrar con Sega corrígeme tú ahí Víctor que sabes mejor que yo pero quisieron entrar con Sega y hubo contactos sí y también les pasó con Nintendo ¿no? entonces era entrar solos en una industria novatos digamos aunque estuvieron en la época del MSX en los 80 MSX1 y MSX2 pero bueno un poquito novatos una industria donde dominaba con mano de hierro Nintendo Sega 2 japonesas y estaba ya Atari había otras marcas pero prácticamente eran las dos dominantes y bueno le salió bien le salió bien por el poderío que manejaba Sonic claro también y lo hizo bien yo creo que lo hizo bien con Playstation muy bien de hecho y poco más pues muchas gracias a los dos por lo que habéis aportado sobre todo a ti Víctor gracias y solamente quiero hablaros de lo que es el futuro para Sony Dios ha sacado la bola 12-5 lo voy a contar todo sabéis perfectamente que Sony tiene un acuerdo con Disney para la distribución del formato físico de las películas y también bandas sonoras de Disney todo eso la distribución a nivel mundial de todo de todo su elenco de todo su contenido algo que deja una posición muy interesante a Sony porque Disney es una empresa que vende muy bien películas vende muy bien series vende muy bien todo Sony se va a llevar aunque sea una pequeña proporción de todos que es prácticamente poner la mano y llevarse pero es que no solamente eso es que Sony pues sucede esto Sony comenzará a producir de estos físicos para PlayStation 5 en Brasil para su distribución en toda América Latina es decir no solamente apuesta por el físico en el tema del cine sino que también apuesta por el físico en el tema del videojuego que significa esto también distribuir en América Latina juegos en físico bueno pues que también los precios se van a regionalizar algo que no pasa con la store hay muy pocas stores regionales en América Latina y normalmente todo está en dólares en una distribución en tienda física ahí se hace en moneda regional y va a dar mayor y mejor acceso a la gente a la hora de los videojuegos y sobre todo para el usuario de PlayStation que normalmente es más de formato físico no os voy a decir que sea el que más formato físico consume pero sí que es de los que más consume es una buena noticia es otra forma también de atraer a gente a la marca a través de este formato físico no sé qué os parece pero bueno MediStation aunque no lo voy a leer entero ha hecho un artículo al respecto que dejaré en el enlace de en la caja de descripción y dice Sony se anticipa al futuro y sigue apostando por el formato físico una idea arriesgada bueno pues Sony abre una nueva línea de producción en su fábrica de Manaos en Brasil para editar videojuegos para toda Latam pero hay algo más tras esta decisión estratégica bueno os invito a que leáis el artículo es bastante interesante se nota que bueno pues lo tenéis aquí dice Sony podría estar buscando fraguarse una imagen pública del último bastión del formato físico pues también con el tema de Disney y demás por lo tanto bueno en mi opinión merece la pena leer 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 como dice John Astic como me hizo el meme John Astic aunque yo no lo voy a leer si yo no hay un párrafo ahí que se ha pasado otra cosa por lo cual ahora hay un párrafo que dice ahí que es que Sony pretende quedarse con todo el pastel vamos a ver si los demás abandonan si los demás abandonan el formato físico y ellos apuestan por el formato físico no es querer quedarse con todo el pastel es que tú estás abandonando la competencia estás abandonando el formato físico y alguien y Nintendo y Sony no que además si matizan bien que el Blu-ray la asociación de Blu-ray Sony es forma parte personaje actor principal a ellos no les interesa tanto perder ese pues precisamente es interesante para ellos luego lo de fraguarse como el último bastión yo creo que no ya tienen ese bastión fraguado ya todo el mundo los asocia al formato físico igual que a Nintendo y Xbox escogió su camino por la ruta digital muy válido y recuerda Mary Station en el artículo que lo he leído bueno pues que quizás no sea una apuesta tan agresiva ahí tenemos el vinilo sobreviviendo cuando lo daban por muerto y otros formatos y es cierto que siguen ¿cómo? bueno no lo he perdido y bueno no está arriesgado yo creo que es lo que tienen que hacer apostar por eso y va a haber generación con formato físico sí hombre es la distribución desde Manaos ¿leí? o Laos no sé bueno Laos no desde Brasil para toda Latinoamérica y ojo que es un movimiento muy ambicioso muy ambicioso que no es a corto plazo obviamente acierta el artículo cuando dice que es una es una declaración de intenciones para la próxima generación obviamente no montas una línea de producción para dos años ¿sabes? no creo no creo o tres años entonces dice totalmente de acuerdo el Blu-ray no está acorde a los tiempos estamos tres generaciones con Blu-ray creo que tengo el cambio bueno en Playstation 5 aunque consiga leer Blu-rays de Playstation 3 el Blu-ray de Playstation 3 no es el mismo que tiene Playstation 5 son evoluciones el de Playstation 5 se supone que es de doble capa ¿no? hasta de los 100 es el de alta capacidad sí pero es que ya ha salido un nuevo Blu-ray de 500 gigas ahí ahí ¿qué problema necesitas otra lente? es meter otra capa más básicamente capas esto parece ser como los discos los discos magnéticos antiguos de los HDD los Hard Disk que también iban por capas ¿sabes? entonces tenías varios lectores pues aquí es con el tema del láser por la frecuencia vas ahondando pero son serigrafías una capa de una serigrafía si ya te llegara al límite pues entonces ya hay nuevos Blu-ray para mantener el formato físico digital y sobre todo gira todo claro no y está claro que esos van a ser los siguientes yo me imagino que lo que sí podrían intentar bueno no lo creo no creo que lo van a hacer más reducido vamos a ver aparte el formato físico en Sony tanto en cámaras de vídeo como en cámaras de fotos sigue existiendo han salido patentes de cartuchos de lectura muy rápida con una alta capacidad ¿vale? entonces Sony sigue tirando por ese formato que sigue funcionando también a día de hoy en temas de cine en temas de fotografía y demás Masi dice Mr. Ray nos guste o no el formato físico desaparecerá porque el digital cada vez se le domina más hasta que Playstation yo le dé esto no porque a Playstation no le interesa el digital o sea le interesa pero le interesa tener una presencia en las tiendas donde esto lo he hablado mucho con Laro y me da la razón mientras que Steam digamos es full digital está en todas partes en digital sabes que tú puedes conseguir todo en digital Playstation lo que le da digamos la prevalencia sobre sus rivales dentro de consola es sobre todo el tema de la presencia en las tiendas tú te vas a comprar un cartón de leche y de repente ves un videojuego a la leche y dices hostia un juego de Play que no tengo me lo llevo no no y al lado de la estantería de leche además que ahí no falla ahí no puede fallar también influye que el propio mercado donde están ellos Nintendo o Sony el japonés sigue prefiriendo el físico al digital su propio mercado con eso pero una cosa los juegos de Nintendo es cierto que empiezan a llegar en cajas con un código he oído rumores de que últimamente Nintendo se limita a sacar la caja pero dentro hay un papel lo que sí que estuvimos comentando que por ejemplo se ha dado casos de que ciertos videojuegos como la la triología Arkham el City y el Asylum están en el cartucho al igual que en Playstation 4 pero el Knight viene por descarga a eso me refería vale entonces si pero en Playstation 4 por ejemplo es que en el mismo disco viene en el mismo disco viene el Asylum viene el City y el código de descarga para el para el Knight lo mismo pasa que en Switch por lo que he oído en el mismo cartuchito viene el Asylum viene el City y lo otro es descarga y aquí vienen dos discos si bueno también yo creo que esta Fernan como la diferencia pero es como que decía que para el tema musical iban a desaparecer los vinilos y para nada estaban los vinilos desapareciendo estamos en un punto muy fuerte donde se consume muchísimo vinilo si señor de hecho yo lo desconocía pero el otro día buscando vinilos de una de las bandas favoritas pues tiene su edición vinilo es que lo tiene nada más con tranquilamente por 15-20 euros pero es que ahora tiene como versión digamos de vinilo coloreado que hace forma así bastante rara que se despreció a 120-150 euros tranquilamente es que tal fuera que si mal no recuerdo en el FNAC de aquí creo que vas a la zona de música hay más vinilos que CDs si si eso en el Mediamark una vez que fui por algo de la oficina también me di cuenta que la tenía una sección de vinilo muy muy generosa en el 2003 si os acordáis de 2003-2004 sí se puso muy de moda vender lectores de vinilo portátiles saltó el boom que eran pequeñitos eran modernos retro futuristas muy ochenteros en plan gran mola de esta antigua exacto a ver cuando volvemos a pasar por un bar y vemos ahí cintas de casete Camilo VI yo creo que no va a morir del todo nunca lo digo en serio es decir y aunque lo hiciera no sería sería mucho más paulatino no va a ser ahora de golpe mira la señoría pregunta en el chat dice me gustaría saber su opinión ya que el género de carreras cada vez se ve menos solamente te voy a decir que GT7 es uno de los gran turismos más vendidos creo que el único que ha vendido más es gran turismo 3 buena historia sí y va a vender tiene piernas largas y tiene piernas largas porque estamos hablando de haber conseguido el récord de ventas en un año pero quiero también como hemos hablado también de James Ventus ¿vale? Víctor quiero que veas esto que seguramente te suene o quizás no lo sepas pero es que Sony se ha convertido en socio fundador de la copa mundial de eSports va haciendo cositas y Víctor creará una serie documental detrás de la escena Sony Music producirá la música y Sony Playstation apoyará a creadores y talentos y aquí os dejo la noticia original el comunicado de prensa de Sony en el cual dice Sony Group se convierte en socio fundador de la copa mundial de eSports y dice pues lo que nos presumía Hunter en su tweet ¿vale? en el cual precisamente Playstation da un salto de valor a todo esto ¿de acuerdo? a ver aquí 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 vale Sony Music se producirá el himno musical de la copa mundial de eSports Sony Entertainment buscará explorar oportunidades adicionales para apoyar a creadores y talentos prometedores en la región y Victus creará una serie documental aparte del posicionamiento el tema de la Evo el tema de que al ser socio fundador va a salir Sony y Playstation en todos los carteles que haya cerca del mundial de eSports de eSports entonces volvemos a lo mismo el posicionamiento de marca es importantísimo y es lo que va a hacer que una persona que esté viendo eSports que cada vez son más consumidos por la gente se va a encontrar con la imagen de Sony y de Playstation ahí delante no te extrañe que cuando presentemos a Mbappé también aparezca Playstation porque patrocino el Real Madrid no lo quiero también las Amplias entonces ya aburrido de ese jugador por Dios de verdad Mbappé que pesadilla la alegría que va a ese hombre oh por favor estoy de él hasta los narices ya verás cuando llegue en la porta con sus 10 años de Spotify Premium y sus 4 cacaolacks no te digo que me la iguales que muchos peladores de Drake entonces Víctor te doy la oportunidad de salir por patas no oye mañana no mañana no madrugo vale pues y la semana santa solo se queden los valientes ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿qué tienes pensado hacer ahora? no simplemente vamos a seguir porque quiero dar 4 cosas aquí va a decir que vamos a hacer un 24 horas o algo son los valientes aquí esta mañana oye como país de alguno si te vas a hacer es un caguete Fernan hay un dicho que me enseñó mi padre que me dijo prefiero que me digan por ahí van cubarde a que ahí murió un valiente así que sí sí hombre así que yo si te quieres si te quieres si te quieres sí porque como nace esta noche mi sobrino mañana me toca madrugo si me permitís yo me voy a ir al baño un momentito vale chicos el martes a las 5 y media estaremos aquí en el directo de Destiny y recordad que a las 9 con Martín con la gente de Estela Valencia con la OVR que tenemos un martes muy completo sí señor chicos va a ser un martes 24 horas casi para el martes espero que ya esté haya nacido mi sobrino y a ver si para el martes que ya os lo digo ya la información creo ya que llega esta semana esta semana si o si seguro llega ya la edición coleccionista del Destiny que tengo ya el tracking pero me pone que aún está en preregistro lo que es que aún está depositado para el envío a ver si con suerte me llega entre mañana y pasado mañana y el martes pues la tenemos aquí os la enseño porque ya la he visto el unboxing que ha hecho la gente y es una edición muy chula muy chula muy chula así que pues nada callejas nos vemos un abrazo y suerte con el sobre la suerte va a ser que salga como su tío hablamos familia un abrazo un abrazo un abrazo ojalá vuelvan los manuales que hoy quiero aterraros un poquito dime dime Martín nada ojalá vuelvan los manuales de instrucciones estos tan chulos que había para los juegos de antes ahí olvídate ojalá bueno 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 hay alguna empresa que está volviendo a llevar rockstar hizo bueno rockstar ya no pero el gta 5 yo me acuerdo claro que venía de play 3 en play 4 pero no sé si el red de redemption tenía algo bueno venía con el mapa seguro tú fíjate que Kotaku anunció estos días que tienen a 7 redactores para 50 guías que tienen que preparar lo están pasando mal en Kotaku no dan con todo el trabajo que tienen encima algo o bien hay una crisis interna gorda entonces tienen que volver esas cositas los juegos de formato físico en la caja una buena no no olvídate esos son más gastos bueno ya veremos que pasa todo vuelve todo vuelve todo vuelve eso lo que se está hablando en pantalla es que la campaña de marketing de CNN 2 ya está en marcha con la calificación por edades en SRB la cadena de tiendas GameStop ha empezado a colocar carteles publicitando el videojuego amigos se viene para mayo se viene para septiembre para cuando se viene mayo no lo veo septiembre puede ser no verano en mayo sale Hellblade 2 que va a estar opalcado por Hellblade 2 no vamos a ver no che la gente de Playstation no va a poder jugar a Hellblade 2 quizás como que no se lo puedes jugar hoy en día desde un móvil hombre tardará unos meses en llegar a Playstation 5 o algo pero no Hellblade 2 yo lo jugaré sería la hostia que dijeran que es multiplataforma a última hora yo lo jugaré yo me pillaré el mes del pass ya que no me lo sacan en físico pues me lo pillaré un mes el pass y lo jugaré pero es que el party es esta a ver pero es que el party es esta por ahí va la coña no pero mejor se lo queda para ellos no este lo tengo reservado el Silent Hill y hay algo que me llama la atención porque dudo mucho que Konami quiera pisarse dos lanzamientos propios por así decirlo porque claro y Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid hostia tenemos una petición en castellano de él sí pero se había escapado a alguien que podía salir para noviembre en el Metal Gear Delta entonces si esto lo empiezan a empujar ya que saldría para verano y se supone que tienen el Metal Gear Collection 2 con el Metal Gear Solid 4 incluido ahí que por cierto en mayo saca Sony el Ghost of Tsushima para PC correcto eso lo va a petar entonces ya sabemos que en mayo sale Silent Hill 2 o sea está confirmadísimo mirad lo que ha pasado el 22 de marzo en el que ha salido Dragon Gear Solid 2 que tenía la publicidad exclusiva con Playstation ha salido en Razor The Running ha salido el que es un exclusivo de Playstation Studios y ha salido el Horizon Forbidden Boys en PC o sea ha salido las tres cosas el mismo día pues ya sabéis si se puede joder algo en mayo lo van a sacar todo en mayo el mismo día y de estresado dice que le pregunta Martín con la noticia de 100.000 jugadores de Resident Evil 4 VR ¿crees que hay posibilidad de un Resident Evil 9 para un PSVR 2? bueno pues ya lo hemos visto en Resident Evil 7 que es Biohard lo hemos visto en Resident Evil 8 que es el Village y en Resident Evil 9 no voy a apostar pero es muy probable que suceda que mira también pasado unos meses una versión VR para dicho juego para Playstation VR 2 aunque Martín seguramente que te lo pueda responder mejor claro a ver yo estoy seguro de que sí que está últimamente lo están sacando todo en VR salvo que entierren el dispositivo quiero decir las cosas se pueden cancelar aquí todo lo que digamos si después va a ser mundo abierto a mí claro es otra pequeña handicap que podéis jugar en contra de una posible versión VR no tendría por qué hay juegos de mundo abierto en VR y que funcionan perfectamente pero yo espero creo deseo quiero pensar que sí y por lo que yo entiendo estaban trabajando en alguna versión de VR más aparte de esa de esto no hay información oficial creo que el 9 que además en teoría cierra el arco de alguna manera o definitivamente que se abrió con el 7 aunque el 8 lo cierra digamos pero bueno quedan flecos y que se podrían tratar en el 9 y yo me imagino que espero que haya y que sea en primera persona porque claro vosotros qué opináis sobre eso de que sea un mundo abierto lo van a hacer en tercera como el 4 o lo van a hacer no voy a repetir ya la conversación que hemos tenido antes ¿sabes? pero yo creo por lo que sabía es que tampoco quiero destripar mucho el juego porque ya ha habido rumores sobre el contenido del juego y como lo digamos aquí hacemos que se pierda pasando pasando que lo que sea rumoreado tiene sentido que sea el mundo abierto y no va a perder para nada la sensación de agobio y demás bueno pues ya veremos lo que no sé si es en primera o en tercera si es en tercera a lo mejor no lo va a ser en VR pero sería una decepción para mí pues uno de los títulos grandes que tiene ahora habrá que esperar el desempeño de Playstation VR 2 lo que pasa con ella está claro que van a seguir como decir si lo van a sacar en PC le van a dar una segunda vida una segunda vuelta están preparando un segundo reinicio decía otro día Carlos Juan y Katy con virtual en un vídeo que ellos lo que creen es que solo están preparando de alguna manera alguna cosa están preparando para sacarlo en PC que ellos no consideran que vayan a dejar de producir gafas ni mucho menos pero seguramente están preparando sorpresas cosas aparte de la compatibilidad con PC que van a tener que sacar emisores para venderlos también entonces esperemos que continúen funcionando ya veremos las cifras de ventas y si no cierran el chiringuito como hicieron con Vita que yo espero que no todo invita a pensar la realidad virtual es diferente a Vita Vita murió y murió pero con la realidad virtual llevan 30 años intentando o sea siempre apuestan hasta el final yo creo que hasta el final de generación vamos a tener Playstation V2 no van a dejar de producir a un ritmo más bajo o más alto dependiendo de lo que se venda entonces yo creo y espero y deseo que Resident Evil 9 llegue en VR también espero si no habrá otros comentar una cosita que mencionó el juego Mr. Drive y es que Horizon Forbidden West en Steam está entre los más vendidos cuando yo tenía mis dudas porque días atrás en cuanto a ventas o reservas estaba muy 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 abajo puesto 58 cierto pero salió a la venta y se ha puesto entre los más vendidos y con unas excelentísimas críticas y bueno enhorabuena por ello porque la verdad pensé que iba a pasar más desapercibido y mira yo también pensaba que iba a pegarse el castañazo pero cabrón si a ti te alegras de que le vaya mal ¿no mejor lo ves? ya pero pensaba estaba contrastando esto esto es el mundo y lo tenéis aquí esto es en el mundo entero y aquí en España nuestro mercado está aquí lo más vendido perdón aquí puesto 4 con el 5 ¿no? está el tercero en España en España vende más Forbidden West que el juego de Capcom que el Dragon Dogma sí mientras que si te vas al mundo Dragon Dogma es el tercero y al que no bajas de la silla es al Hellblade 2 lleva semanas Helldiver el Helldiver 2 es el juego con el que sueña cada noche Totoki pero sueña de felicidad ¿sabes? este juego me ha maquillado los números este juego me va a dar los números del trimestre este juego va a ser la maravilla este juego va a hacer que seamos rentables bueno lo que estáis viendo es otro juego que va a ser muy rentable a las consolas y es que Rockstar ya estaría preparando las reservas de GTA 6 la opción ya está programada en la HTML de la web ¿vale? las reservas de GTA 6 ya estarían preprogramadas en la web de Rockstar Games lo que daría un poco de validez de que pudiese lanzarse en febrero de 2020 yo con esto estoy un poco loco porque el otro día hace nada dijeron que se iba a retrasar al 26 ¿sí? y de repente leo esta noticia y digo ¿vas a reservar un juego para 2026? nadie bueno si yo reserva el juego va a haber una segunda manera de reservar el juego no sé si la sabíais la versión de PS6 si compras PS5 Pro ¡pumba! tienes PS5 no no Grand Theft Auto 6 sería sería la bomba absoluta mundial ¿no? pero yo creo que sí va a salir esas fechas porque Jason Schreyer estuvo lo anunció antes que el Insider y el Insider es el mismo que filtró el trailer entonces es en el primer trimestre y él se atrevió a decir una fecha no sé si dijo el 18 o 28 de febrero bueno por ahí dijo es muy probable que si ya están ahora abriendo para la pre-order de reserva no es como un año antes no creo me viene de un juego lo que has dicho sobre el PS5 Pro pues venga dale duro dale duro y es que según Silk Knight ¿vale? el nuevo Insider que ha salido debajo de las piedras ¿vale? ha salido así como y con esto yo estoy invocando también a John Astey ojo ojo pero hablándolo con John Astey lo que tiene sentido es que es que en la presentación de PS5 Pro anuncien el nuevo juego de Naughty Dog sería bestial pero oíste Martín si quieres dices tu teoría del showcase ah sí ah sí la que llevo desde hace semanas con ella bueno ¿qué puede ser perros ansiosos esperando a que le suelten las correas? porque estamos pensando en unas personas que están deseando pero igual se refiere a un juego vete tú a saber no 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 yo creo que es más bien perros rabiosos Naughty Dog el significado en la presentación de PS4 se anunció el nuevo un chart por poner un ejemplo o sea que tendría sentido tendría algún sentido que en PS5 Pro se anunciase ese mismo momento un juego está aquí diciendo corriendo en PS5 Pro por ejemplo y entonces ya bueno tú mi teoría mi teoría bueno yo ya hace un tiempo que es difícil antes solía acertar pero ahora es difícil con la nueva Sony mucho más hermética para todo pero mi teoría y de hecho hace tiempo que hablé con Fernando y con otra gente otra gente la ha publicado tal cual por cierto en Twitter y es que va a haber un State of Play en finales de mayo principios de junio un buen State of Play y finalmente pues aprovecharán hay también un Summer Game Fest donde veremos alguna cosita tal vez de Sony ya veremos o no o un anuncio de algún juego indie o puede ser Little Devil in Shite para verano alguna cosita así por supuesto Final Shape que está para junio y un poquito ya la preparada de verano queda cubierta con el State of Play y esas pequeñas pintradas que puedan salir en el Summer Game Fest y luego tendría mucho sentido que retrasaran el esperado showcase que todos creen que va a ser el mayo y podría ser pero porque lo fue el año pasado de retrasarlo para septiembre y por qué en septiembre porque coincide sería un momento ideal para anunciar la PS5 Pro con dos meses de antelación como hicieron con PS4 Pro que lo anunciaron dos meses antes de salir al mercado y aquí lo harían de la misma forma meterían el juego de Nauti 2 por ejemplo como dice Fernando y ya la traca final del trimestre es decir lo que queda sin anunciar para este final de año donde podemos ver cositas alguna para VR cosas para PS5 quizás Concord quizás otra cosa alguna sorpresa más que barajamos que pueda llegar y además se supone que es la si si echáis memoria se supone que van a presentar también Nintendo Switch 2 creo que Sony concentrando todo en septiembre mata tres pájaros de un tiro prepara la temporada final la Q4 la Q3 la más importante del año presenta PS5 Pro justo antes de la salida del mercado presenta los juegos ya para el 2025 incluso uno para más adelante y no queda opacada totalmente por Nintendo Switch 2 con todos esos anuncios y además llega al PC probablemente Playstation VR 2 que ellos harán alguna cosa para dar un empuje si presentan un dongle o un adaptador gratuito o alguna cosa para los compradores entonces es más probable que en mayo se reserven hasta septiembre que no que hagan ahora el showcase con tanta antelación y quedar un poquito así en un terreno expuestos ya con todas sus cartas a la mesa mientras que sus rivales aún no han presentado el problema es que con Sony llevamos ya años que nunca puedes prever nada porque siempre tú te crees que van a hacer algo tal y por eso y aún encima estamos en la textura de que ya no está Jim Ryan o sea quién va a tomar las decisiones de qué juegos anunciamos o preparamos o cómo preparamos la campaña de finales de año entre todos entre un poquito Herman Hulls Totok y Yoshida todos el equipo dentro del PlayStation Studios van a saber preparar eso pero yo creo que es más inteligente interesante en su momento o sea vimos en 2020 pues el showcase de verano luego un segundo con otros más anuncios antes de la salida de la consola en 2021 lo hicieron en septiembre en 2022 no hubo showcase en 2023 lo hicieron en mayo entonces es mucho presuponer que lo vayan a volver a hacer en mayo si todos los años han sido diferentes pero me parece más inteligente dejarlo para septiembre que se vienen todos los anuncios grandes a menos que ahora mayo y en junio Nintendo es que Martín Nintendo presente lo suyo también en cierta manera Sony ahora mismo no tiene ni que preocuparse de Xbox porque Xbox es Xbox y bueno Playstation es Xbox perdón y Nintendo sacando su consola para 2025 conociendo a Nintendo con tanto tiempo de antelación no sé yo si anunciarán la consola este verano igual se esperan un poco más y no suele cuando anuncian consola cuando no hay un E3 te lo anuncian en un evento en Japón que no tiene nada no, no Tokyo Game Show no Nintendo nunca en su historia ha estado en el Tokyo Game Show nunca hacen eventos propios y probablemente siendo algo muy muy importante para ellos su nueva consola sea en un evento muy especial fuera del marco de de la acumulación de showcase de festivales de Doritos y cosas así entonces pero en todo caso para final de año pero en todo caso para final de año la Switch al anuncio de la Switch TOS TOS sí probablemente pues por eso digo que se va a ir a septiembre por eso creo que va a hacer Nintendo también su presentación y que probablemente pues sea cuando Sony presente la suya dicho esto tú dices que no tiene competencia con Xbox bueno dejando eso un poco de lado que yo no estoy de acuerdo del todo todavía no es como es como formato físico Marcos aún está ahí el formato físico aún está ahí también ya veremos si es competencia o no final de año con con Indiana Jones y lo que tenga preparado estás diciendo que Phil Spencer es mentiroso estoy diciendo que no van a prescindir del hardware todavía yo solo te estoy diciendo que Phil Spencer ha dicho que Playstation es Xbox ya bueno no digo nada pero yo no es Xbox pues yo se lo niego a Phil Spencer Playstation no es Xbox sí, sí se lo niego a Phil Spencer pero dicho esto no ha desaparecido Xbox todavía y Switch 2 le puede hacer mucho daño a PS5 en Japón estamos viendo que Switch sigue vendiendo más que Playstation 5 en Japón tú imagínate que Switch se siga vendiendo y además el boom que puede ser Switch 2 Sony no puede es rival también es dentro del ocio interactivo aunque sean targets Sony si quiere competir fuerte si quiere competir fuerte en Japón tiene que sacar una portátil puede ser pero eso ahí no te lo discuto que Japón es un territorio es el segundo mercado más importante del mundo de los videojuegos entonces es importante para Sony seguir siendo fuerte y seguir siendo atractivo interesante para Sony tiene que sacar una portátil es erróneo Martín ¿el qué? lo que acabas de decir de que es el segundo mercado más importante o el tercero entonces no sé y luego cuál es el segundo China bueno el primero es Rusia sí el segundo es Reino Unido no tío sí el tercero es España Japón actualmente es el séptimo país más importante en el consumo de videojuegos séptimo ¿qué dices? séptimo para Play ah para Play para PlayStation para PlayStation a lo mejor puede ser pero digo que Japón es el segundo mercado más importante del mundo de los videojuegos tercero Europa está por delante ya ¿tienes la foto por ahí Fer? no no pero Europa consume más videojuegos Europa Europa con Reino Unido consume más y gasta más dinero esto es reciente entonces antes desembarcados o sea han superado a Japón no es que es que Japón son solo 130 millones de habitantes sí sí pero la cultura de videojuego allí es la hostia en Europa somos 600 millones de habitantes ¿cuántos? 300 600 no hombre 600 no 600 no somos 300 millones una cosa así ¿no? en Europa ¿cuántos habitantes? o cuatro Europa habitantes 746 millones 746 millones en Europa ostras pero desde cuándo estaba yo desfazando una cosa es el continente una cosa es el continente europeo y otra cosa es la comunidad europea no no hablo de Europa claro Europa como continente Fer la foto esa de playstation de mercados sí sí la tengo la foto pero que eso es el mercado lo que es el porcentaje de mercado frente total de playstation que usas primero Reino Unido segundo tercero España y el séptimo ya era Japón para para playstation y más o menos para Xbox es lo mismo para Xbox estaba más o menos igual Víctor atento porque ya sabes los mercados donde tienes que lanzar tu libro pero Japón digo Japón mierda Xbox donde tiene la panacea donde tiene la panacea es en México no hombre pero este Fernando el que dices tú de los 700 millones que efectivamente pero es Europa no pero es usando lo que es la división antigua Turquía el Cáucaso los Montes Urales Europa Europa el continente pero lo que es la comunidad económica es que la comunidad no playstation no dice la comunidad usa el diferencia EMEA que es Europa África Asia no sé qué lo ponen todo claro si sumas todo eso sí que te dan 700 millones claro no pero suma Rusia la pandemia no son los 700 millones porque también incluiría India incluiría China y entonces nos pondríamos en 3.000 millones 4.000 millones 5.000 millones pero estamos hablando de ingresos generados o de ventas no hablo hablo de público de público en Europa como consumidor de 746 millones de ingresos el primero del mundo es China con ingresos en la industria de videojuegos sí en el industrio de videojuegos seguido de Estados Unidos y de Japón en ingresos en el mundo de los videojuegos sí estamos hablando de Playstation en particular los mercados son los que dice Fer exactamente si hablamos de Play eso sí es que estaba buscando la fotografía por eso te preguntaba y esto es que es ingresos bueno pues entonces no estaba yo tan equivocado es el tercer bueno yo pensaba que era el segundo Japón bueno pues China se ha adelantado a todos los ha comido el pastel a todos España España es el 15 en ingresos ojo que no está mal para un país como el nuestro pero mira y Playstation Martín no ha perdido cuota de mercado en Japón ha ganado cuota de primer mercado respecto a Playstation 4 vale no me explico lo que pasa es que Nintendo lo que ha eliminado fue la Nintendo DS que era una consola que había vendido lo que no estaba escrito en Japón y lo que han hecho es cambiarla por Nintendo Switch vale entonces con eso lo único que has hecho es cambiar una plataforma por otra habiendo eliminado la que es la consola de sobremesa o lo que era la consola de sobremesa de más bien Fer la fagotizó al que era la suerte la fagotizó exactamente para superar Switch probablemente supere a a Playstation 2 como consola más vendida probablemente lo supere casi seguro a menos que ahora ellos corten de raíz la fabricación y este año y dejen de vender porque si no el año que viene ya se adelantan o en un año y pico adelantarían a Playstation 2 es decir Nintendo ha cogido mucha fuerza desde la época de la Wii ha recuperado mucho terreno y hoy en día en Japón es predominante siendo el tercer mercado más importante de ingresos del mundo detrás de China y Estados Unidos no puede perder más no debería perder cuotas Sony y si ha sido la siguiente por eso te decía que estás dando cuotas pero podría perderla es decir si ya Switch vende muy bien y sacan la Switch 2 podría haber un retroceso para Playstation digamos no porque si son públicos diferentes es público diferente yo creo que si es rival de Playstation en el óxido dentro del tiempo que estaba buscando gracias no vende fíjate que en el top 10 desde hace 20 años siempre tiene Nintendo los juegos más vendidos siempre tiene tíos eso es un desfase que en Japón Sony le gustaría que fuera diferente lo que dice Marcos tendría que sacar una portátil tendría que hacer una portátil tendría que hacer 200 euros tendría que hacer tendría que hacer dos cosas muy importantes Sony si quiere competir de tú a tú con Nintendo en Japón uno una consola portátil del gusto del consumo japonés hoy en día y segundo franquicias de videojuegos propias crear franquicias de videojuegos japoneses para los japoneses y Sony Interactive mayoritariamente sus estudios son occidentales y no tiene no tiene estudios propios potentes para crear franquicias japoneses de juegos que gusten a los japoneses y que los lleven a tener sus juegos en las primeras listas tuvo Monster Hunter si mal no me equivoco nació en Playstation y tuvo su gran pelotazo cuando salieron en Playstation en PSP en PSP fue cuando pegaron el pelotazo si pero después lo tuvo Nintendo después se lo quedó Nintendo y pegó el pelotazo Nintendo porque es un juego que vende a tropecientos en Japón pues no tiene ni Monster Hunter para vender en una portátil exclusivamente porque no es suya la franquicia no tiene un Mario en sí no tiene un Zelda no tiene un un buque que haga que venda tropecientos entonces para competir con Nintendo allí tendría que hacer esas dos cosas y que requieren de mucho tiempo y de y de una apuesta muy fuerte que es crear estudios que creen franquicias importantes en Japón para Japón y que gusta el resto del mundo y una consola portátil y no es sencillo por cierto una cosa de sobremesa eso es otra de las cosas que tendría que hacer PlayStation si quiere desembarcar en Japón una cosa rápida apoyando lo que dice Marcos Steam Deck la única el único país en el que se vende en tienda física en el planeta es en Japón es decir aquí tenéis la noticia oficial de Steam promocionando Steam Deck y esto es una tienda física en Japón es el único país del mundo en el que se vende en tienda física en el resto de países lo tienes que pedir a través de Steam pues para que veas la única lucha que hay en Japón como bien dice Marcos es en una consola portátil si quieres hacer algo bueno pero si tú quieres desembarcar en Japón mata tu consola de sobremesa y dedícate a una consola portátil claro no lo va a hacer no lo va a hacer no pues bueno ¿por qué no? no lo va a hacer no creo que se animate la soledad pero harías harías una Playstation 5 portátil solo para el mercado japonés hostia eso es imposible eso se pega un pelotazo de calentura que no puedes cómo vas a hacer una Playstation 5 además con esas frecuencias variables cómo refrigeras tú ese chip le puede pegar un síncope a la consola bueno tenemos ejemplos como la nueva Roja Light 2 que tiene más o menos el mismo shock de Playstation 5 sí el nuevo 8000 el nuevo 8000 tiene 10,5 yo no sé yo no sé si es cierta o no el rumor este que ya lo ha sacado Jeff Korner que Xbox está preparando su Xbox portátil y esto si se lanza en Japón con títulos de Sega de Atlus y todo ahí puede resonar porque una consola portátil está muy arraigada por el estilo de vida por lo que sea en los japoneses y ojo que si eso pudiera ser que vete tú a saber porque para gustos colores tuviera un pequeño impulso vete tú a saber si Playstation no se ha quedado atrás o se ha quedado en un paso peligroso por ser demasiado conservador y no apostar por algo que se está viendo que está calando en muchos mercados que es la portabilidad bueno pero ya sacó la PS Vita y se la pegó sacó la PS Vita y se la pegó sacó la PS Vita de esos mil años por cierto no 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 ojo eh en Japón PS Vita vendió muy bien por cierto lo que no vendió PS Vita es fuera de Japón no creo que 16 millones en total en todo el mundo una cosa rápida es muy difícil quitarle el mercado a Switch mira Steam Deck que estaba buscando información el día del estreno en tienda física en dos días solo vendió entre 100 y 100 unidades ahí ves en dos días es muy difícil entrar en Japón es muy muy difícil Nintendo tiene una relación con los minoristas en Japón enorme de 150 años y siempre la ha tenido es un mercado que tienen muy dominado de hecho se les acusaba de muchas cosas que no vienen ahora cuenta iba a hacer un chiste malo pero no viene ahora no no es muy difícil no me refiero en plan que presionaban a los comercios para que sus productos se vendan entonces y ahí sigue dominando el mercado en Japón pero es que Nintendo tiene licencias icónicas arraigado en el pueblo japonés y dentro de su propia consola tú no sabes el fenómeno por ejemplo te lo pongo así por ejemplo que es Splatoon Splatoon en Japón es la de Dios y cuando salió Monster Hunter Rise en Switch lo que se vendió pues imagínate las Playstation que se pueden vender con una franquicia como el próximo Monster Hunter hay franquicias que mueven a todo a todo un país y franquicias propias que muevan a todo Japón Sony no tiene pero Marcos ese fue el intento de Sony con PSP haciendo el contrato de Monster Hunter PSP era la única consola que tenía Monster Hunter pero lo perdió se lo quedó Nintendo luego y ahora se lo reparten sale un Monster Hunter para Nintendo y luego sale un Monster Hunter en multiplataforma es para apoyar lo que dices que necesitabas si querías vender la portátil necesitabas un juego que al público japonés le llame y Sony fue inteligente diciendo Monster Hunter no hay otros títulos pero bueno me refiero que sí que efectivamente que no tiene esas licencias es verdad quiero contar un par de cositas más y ya acabamos el directo y una de ellas es el bueno juego de Dend Studios vale que es una nueva IP que ya sabemos en desarrollo vale que estaba aquí de Entertainment trabajando como estudio de apoyo suele usar un Real Engine 5 y aquí dice Full Life Service in Game vale o sea dicen que es un juego como servicio yo ahí quiero matizar vale aquí también está esto que más o menos viene a decir lo mismo a ver o sea Ben Studios está de estudio de apoyo de Valkyrie no al revés Valkyrie está de estudio de apoyo de Valkyrie de Valkyrie vale la próxima exclusiva de Playstation 5 del desarrollador de This Gone se rumoría que es un título de sigilo vale desarrollo confirmado en 2021 mundo abierto informes anteriores revelaron que el juego tendrá un componente multijugador pero ahora se ha revelado que el juego será un título de servicio en vivo triple A yo creo que aquí se están codando yo creo que lo que quieren hacer es un juego con componente multijugador que tenga enganchado a la gente veremos al final lo que se les presenta porque el estudio sí que ha confirmado varias veces que era un single player con componente multijugador sinfonfighter vuelve sinfonfighter Logan ¿tú qué crees? esto proviene no porque es una nueva IP dice esto proviene de una oferta de trabajo para un gerente líder de proyectos desarrollando juegos que apuntó a que su próximo juego será un título de servicio en vivo triple A la sección de requisitos menciona que se requiere experiencia práctica con juegos de servicio en vivo triple A esto para mí no significa nada de que el juego vaya a ser un juego como servicio sino que van a intentar a través del multijugador que el juego tenga más vida es decir que tenga años en el cual tú entres a jugar a uno del juego y te apetezca pasar por el multijugador y tenga una evolución pero yo no creo no sé Marcos ¿tú qué opinas? que sea un juego como servicio puede ser un juego de las dos vertientes que tenga una historia principal que pueda jugar solo o acompañado y luego ha añadido darle más vida al juego con actividades eventos que lo hagan ya un juego más como como le llaman ahí como servicio o pase de temporada o skins o lo que tú quieras darle más vida y no pueden no tienen por qué estar reñidos puede si te gusta el single player vivir tu aventura single player o con amigos y luego darle más vida como dices tú con contenido añadido ya más enfocado a divertirte con los amigos a ver no es igual no es igual pero por ejemplo tenemos en Ghost of Tsushima tenemos la parte single player y luego tenemos un componente multijugador bueno pueden hacer algo similar pero mucho más grande en cuanto al multijugador no lo sabemos que quieran tener algo de contenido multijugador y como servicio para vender pases de temporada microtransacciones o lo que sea no tiene por qué estar reñido con que no tenga single player no sé si me he explicado o me he liado pero o sea como GTA puede ser yo creo que GTA 5 es un exponente en que la campaña es corta es muy cortito la campaña de GTA 5 pero luego en lo online lleva aguantando cuántos GTA 5 llevamos ya Play 3 Play 4 Play 5 y seguimos porque no para se encarga de veces es que yo no entiendo por qué tienen que dejar ese modo este modo tradicional de hacer un single player pero con un componente multijugador funciona bien siempre quiero decir no sé por qué no vuelve a ver un poquito de eso era de espionaje y luego tenías tú uno que podría resucitar bien Sonic y el evento sentaría de maravilla para un multijugador es Socom Socom y Killzone esos dos tendrían que volver claro son los dos que yo opino igual no sé si habéis jugado aquí de Killzone 2 tenía una comunidad tenía un gestor de comunidades brutal es de los pocos que he jugado yo con gente sí estaba muy bien Killzone 2 pero yo como estamos próximos a acabar el programa yo sigo diciendo que un juego que le sentaría muy bien a Playstation sería un Bloodborne 2 pero bueno es algo tradicional que suelto solo 9 años ojo he visto por ahí que cumplía 9 años 9 años 9 años y 8 pidiendo el remake o el remaster oye Fernando no ibas a dar algo de Risos de Ronin que me he quedado con yo con ganas ibas a dar tu opinión o algo así sí voy a dar mi opinión antes del curso de ética periodística y ya cerramos con bueno vamos a ver Risos de Ronin puedo decir hablaros de las 8 primeras horas ¿vale? que es lo que llevo dedicado al videojuego quiero ir por el apartado el apartado que digamos que menos me convence es el gráfico como tal ¿qué quiero decir con esto? que no son no es lo que vayas a encontrar en Demon's Soul Remake no es un juego como puede ser el Ghost of Tsushima que gráficamente estaba muy bien pero es cierto que artísticamente artísticamente se le da un aire muy grande precisamente a Ghost of Tsushima paisajes muy bonitos muy coreografiados muy bien colocado todo para que en las puestas de sol para en lo que es el amanecer y todo eso los juegos de luces los juegos de luces y sombras creen esa sensación armonía virtual exactamente o sea lo que es artísticamente es precioso el combate ¿cómo es el combate del Ghost of Tsushima? digo el del Ghost of Tsushima del Rise of the Ring es una mezcla entre el del Ghost of Tsushima y Sekiro se le da muchísima importancia al parry al parry perfecto y sin embargo tienes muchísimas formas de empezar un combate de acercarte a un enemigo de solventar las situaciones y sobre todo de tú mismo gestionar cómo quieres que se haga el combate yendo atacando viniendo corriendo saltando escapando del área del combate volviendo y todo ello basado en un sistema temporal es decir tú cuando tú te enfrentas al jefe el jefe tiene una vida y tiene sobre todo la barra de estamina del parry es decir cuando tú le bajas la estamina a cero le puedes hacer un ataque que le quite pues más o menos media vida entonces ¿tú qué haces? pues si tú eliminas a todos los compañeros de ese jefe la barra va a ser más corta que si te enfrentas directamente a él por lo cual limpiar las zonas investigar y dejar al jefe para el final va a ser recompensado facilitándote el combate contra dicho jefe el sistema de niveles es un sistema basado en karma tú vas haciendo cosas y en vez de conseguir experiencia consigues karma tú subes la barra de karma llegas al final obtienes un nivel más obtienes habilidades y obtienes puntos de atributo que también puedes gastar lo que sucede es que si te mata alguien tú pierdes todo el karma y ese karma se lo queda el que te ha matado tú si antes de enfrentarse de enfrentarte a él mueres pierdes ese karma si te enfrentas a él y eres capaz de hacerle al menos un crítico ya sea porque le pillas por la espalda o sea porque le has bajado la posición de tal manera que puedas hacerle un crítico recuperas el karma no hace falta matarlo del todo una vez que tú has recuperado el karma ese te puede volver a matar y quedarse tu karma tú puedes volver y le pillar por atrás le haces un ataque crítico por atrás y ya has recuperado el karma es un juego un poco de órdagos basado en un todo o nada el karma para que se entere un poco la gente llevado a un soul que serían las almas es que no es como las almas porque porque aquí hay misiones principales hay descubrimientos hay misiones secundarias todo te da karma pero aparte cuanto más karma tienes de una región más misiones se te abren y más misiones secundarias también tienes para hacer y aparte las recompensas son mayores y los descuentos en tiendas son mayores también ¿en esa región te refieres? en esa región se abren se puede farmear como tal una región y tienes una torre solamente una torre tú llegas haces la torre te sube un poco el karma haces un par de misiones secundarias o de eventos de mundo que te han salido en esa región y subes la zona karma 2 el máximo es 3 y se te abren nuevas secundarias nuevas zonas para visitar se te marcan en el mapa llegas subes a karma 3 esa región y ya se te muestra todo lo que podrías llegar a hacer en esa región ¿se puede farmear como tal? sí a través de los eventos de mundo tú puedes farmear a través de encuentros aleatorios puedes farmear hay combates aleatorios también tienes crafteo y por lo tanto también tienes el tema del luteo ¿vale? con el luteo tú vas por el campo y coges minerales coges metales coges ramas coges pieles coges carnes y todo eso sirve luego para craftear para fabricar y coges gatos tío he cogido 3 gatos de lo que llevo de juego he cogido ya 3 gatos los gatos es importante luego salen otros nuevos gatos que son más difíciles de coger por cierto lo tienes que perseguir por los tejados si no puedes perseguir por los tejados no 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 se mueven escapan desaparecen te iba a decir que el Open Sunrise decía que es el juego el mundo es muy grande el mundo no es el más grande que han visto pero es muy grande y sobre todo es el más denso que ellos hayan jugado Open Sunrise hacen muy buenas comparativas también es una de las así más conocidas junto con Digital Foundry aquí he llegado a la ciudad para que te hagas una idea y en la ciudad ya he liberado 2 o 3 distritos y aún así me queda muchísimo mapa por abrir pero muchísimo la mayor entre comillas decepción que me he llevado y es el mayor hándicap que pongo es que el cooperativo solamente sea para la misión principal algunas misiones secundarias y los asaltos vale ya está pero el poder pasear por el mundo abierto con un compañero con unos amigos no te da esa posibilidad y para mí es lo peor o sea si lo hubieran llegado a poner que el 100% del contenido hubiera sido cooperativo podríamos estar hablando de uno de los mejores juegos que ha sacado Team Ninja literalmente uno de los mejores juegos de Team Ninja porque es lo único que le falta lo único que le falta para despegar era eso poder ir a caballo con tu colega al lado bueno pero quitando eso que mola claro quitando eso ¿qué opinas? muy buen juego es muy buen juego el Race of the Running el combate es satisfactorio el combate es satisfactorio cuando haces un parry es muy satisfactorio pero es que no solamente es un parry es que tienes que hacer contra ataques también el enemigo tiene tres ataques es decir que hace un movimiento que te golpea tres veces tienes que hacer tres parries o sea no vale como otros juegos que haces un parry y ya le bloqueas el ataque no haces tres parries y en el tercero ves como el tío se ha desgastado al golpearte y su barra de estamina ha bajado al completo y si eres capaz de hacerle encajar un par de ataques que dañen mucho su estamina o moral como lo llaman allí eres capaz de hacerle un crítico en ese momento es decir es totalmente muy satisfactorio acerca del tema de la dificultad ¿cuál es la diferencia entre una dificultad fácil, media y difícil? el daño que te hacen y el daño que haces vale te matan de dos golpes en medio cuatro o cinco golpes en fácil unos diez golpes te iba a decir que yo no me pude resistir y me he visto las primeras horas del juego desde el principio todo la intro me parece buenísima el creador de personajes es impresionante ¿vale? muy bueno tiene un modo foto muy bueno también que eso sí que no lo vi es lo único que no vi pero yo las primeras dos horas que he ido al juego dos horas y pico tal vez aparte del creador me parece mejor me parece mejor que el inicio de Ghost of Tsushima no lo he jugado pero me parece mucho más interesante te engancha más incluso la historia porque me pareció flojo el de Ghost of Tsushima al inicio sin embargo este quizás sea por el trasfoto histórico pero ese ir a la zona con la instructora digamos la creadora el filo bueno aquí digamos los tutoriales son distintos los tutoriales son distintos sí bueno a mí me gustó mucho y luego tienes un momento dado hay una decisión que tienes que tomar muy importante al principio de todo que te deja así yo estaba viendo y digo ostras después de hacer esto tienes que ya decidir esto me sorprendió por no dar spoiler y me ha parecido muy bien ambientado me he fijado en detalles de pasarelas de madera en puentes me he fijado en el interior de las cabañas ciertos utensilios que hay muy de la época del siglo XIX me parece que está súper currada la ambientación y gráficamente no es de PS3 si esto fuera en PS3 si esto se iba a ser en PS3 estaríamos hablando del top gráfico de PS3 o no creo que eso lo hemos hablado hoy no digo es un juego de PS4 sí es un juego con un motor gráfico de la generación lo que dice Maximiliano Team Ninja también debe de evolucionar el motor gráfico en algún momento bien bien como otros muchos estudios pero me refiero es un juego le ha pasado al motor de Becesda le ha pasado al motor de es que ese es el problema a muchos otros pero no les machacaron igual porque Harry Potter os recuerdo que tiene una gran ambientación pero tampoco tiene un motor gráfico Nesgen lo siento pero no los de Warner y Starfield todos sabemos cómo estaba el motor entonces al final este título está súper bien optimizado lo puede decir Laro que hemos probado nos estuvo pasando los vídeos en privado cómo va en frames tanto en modo ray tracing como en modo fidelidad gráfica como en modo prioridad de frames está súper bien optimizado ¿no Laro? Tienes la calidad gráfica al máximo que lo que tú me recomendabas es ponerlo en modo RTX la priorización de fotogramas que es lo típico y la de calidad que es brutal va muy bien a ver de 60 frames por un momento puntual 57 wow no lo notas no lo ves en modo calidad de gráfico yo personalmente que escogí entre Rise of the Running y Dragon Dogma me siento afortunado de que creo que he hecho para mí para mi gusto personal la elección correcta porque me ofrece más de lo que me apetece o lo que me gusta a mi jugar que lo que he visto de Dragon Dogma que es no sé se me hace muy muy pesado eso de andar por todos lados o sea porque el mundo es excesivamente mucho más grande que el primer juego y tanto andar tanto que pierdes misiones porque llegas tarde o que tienes que andar con horario que si esto que si lo otro que no sabes lo que hay que hacer porque no te marcan las cosas no sé prefiero algo que me dé mi desafío un mundo grande un mundo histórico y que un mapa me tenga marcadores a mí no me mata el fallo que tiene Dragon Dogma que lo estaba jugando ahora mismo es que el mundo es persistente es lo que tú dices si te mandan una misión a un poblado y te dicen tres días y no llegas en tres días adiós a ese poblado o a lo que pase ahí por no hacer spoiler no, no, yo visto todo lo que me puede ofrecer uno y otro hice para mi gusto personal la elección correcta me gusta más lo que me ofrece Rise of the Ronny que Dragon Dogma por favor no me matéis no no es una opinión personal por cierto Kojiro Kojiro Genji vale es un colaborador de Pate que le conocí este sábado ayer ¡Viva Vigo! y bueno su mujer su pareja es gallega vale y nada que es un muy fan tuyo Martín claro hombre pues ah lo decía por mí ese Martín soy yo claro lo está diciendo para el chat es que estaba pensando en lo que estaba diciendo Marcos será muy de Martín pero el que vive en Vigo soy yo estaba leyendo estaba leyendo la frase pero estaba pensando en lo que había dicho Marcos para una cosa pues nada hombre pues gracias con rigor pues se agradece que le diga eso y ahora vamos a empezar el curso de ética periodística si nos importa sin problema y ya terminamos tienes que ponerte con el nuevo PC la foto de Sarabontiel cuando empieces con esto ¿eh? no pondré una pizarra por detrás mía pero si cada vez vas poniendo esta melodía tan tarde la próxima vez me traigo la almohada la una ya casi ¿eh? sí sí no otra vez con Jogging Consolas otra vez con Jogging Consolas y nos dice tras las filtraciones de Playstation 5 Pro Sony está tomando decisiones drásticas como cortar de raíz las colaboraciones con algunos estudios primero bueno todavía Playstation 5 Pro no ha sido anunciada o sea que el tema de las especificaciones técnicas veré ¿no? si las diésemos por válidas Sony está tomando decisiones drásticas como cortar de raíz las colaboraciones con algunos estudios y si no han sido esos estudios elegidos para que el gran peso de la ley de Sony recaiga sobre ellos ¿qué va a hacer Sony? va a coger y decirle Capcom Capcom ya no quiero saber nada de ti no me ayudes no te voy a dar más mis especificaciones de hardware o se lo va a hacer en la escuela de Nix final fantasy 7 remake 3 pero yo no te doy el kit de desarrollo las apañas es que tiene sentido alguno una cosa es cortar de raíz la colaboración con un estudio indie que dices pues bueno te haces los juegos en Playstation 5 y ya cuando te llegue la Pro si eso sacas patch vale ah tras las filtraciones de Playstation 5 Pro Sony está tomando decisiones drásticas pues si quieres que no se te filtre la Playstation 5 Pro pues coges y no se la mandas a nadie no cortas raíz de colaboración con algunos estudios y es que el día de mañana lo vas a tener en un estudio interno y se te va a filtrar y que vas a decir voy a coger y voy a dejar de colaborar con mis propios estudios cabrones a ver o sea que es más es más vamos a sacar la consola aquí la tenéis tener juegos para esta nueva consola no porque aún a esa hora cuando vamos a mandar los kits de desarrollo ahora que le hemos anunciado no tenéis juegos pero los tendréis exacto entonces dime Martín nada vamos a ver al final esto no tiene sentido esto es una especulación que ha hecho Tom Henderson no tiene información de que esto haya pasado de verdad lo único que dice que si esto se ha filtrado pues lógicamente Playstation va a tomar alguna medida para evitar que por ejemplo Playstation 6 se filtre a los medios ¿no? pero ahora se va a convertir en Sony en Nintendo ¿no? con las colaboraciones espérate te voy a pagar para que me hagas un exclusivo de Next Gen para Playstation 6 muchas gracias y ahora el piquí de desarrollo aquí puedo no voy a decir nombres pero no es Sony es otra compañía más verde lo voy a dejar ahí bueno la compañía papá de la verde tenía un conocido que trabajaba 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 ahí dentro y hubo una filtración una filtración de datos lo que ocurrió es una investigación dentro y una vez encontrado de dónde pudo haber sido esa falla no es que hubo consecuencias drásticas para todo el personal y toda la compañía en sí lo que hubo fue a uno hecho una advertencia y a otro un despido eso es lo que pudiera como mucho ocurrir ocasionar si se abre una investigación de dónde ha salido esa filtración pero nada más de ahí de no mandar kits de desarrollos no tiene no entra no entra dentro de la base va a dejar de colaborar con Capcom va a dejar de colaborar con Xbox y con Xbox habían conseguido que Xbox acase en su consola y ahí dice no no Xbox no y si la filtración es de Naughty Dog y ahora no le mandan nada a Jonathan y le da ahora que podría ser Activision que muchas dudas de mandarle los kits de desarrollo a Activision eso eres tú Martín que estás especulando con eso no 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 lo dice el artículo lo dice el artículo que hubo muchas dudas respecto a enviar los kits de desarrollo a Activision lo dice el artículo y entonces oye abre la puerta ahí al final se las mandamos y filtra todo a ver a ver te digo una cosa Martín que se filtre tampoco va a ser un drama pero díselo a Hobby Consolas Marco yo solo digo lo que pone el artículo me refiero que los kits de desarrollo para estudios de terceros hace escasos meses que les llegaron para hacer lo que se pueda en cuanto a ports porque es que no les queda otra la consola está para salir en unos meses no le queda mucho para salir a la consola y ya bastante tarde les están dando los kits de desarrollo que sepa ahora Microsoft ¿qué potencia tiene la Pro? se la suda porque Microsoft no puede hacer una consola en seis meses por mucho que quieran en seis meses pero filtrar y matar la sorpresa hablo de las filtras pero que es igual que a Microsoft no le interesa sacar un modelo propio si no lo digo yo si no lo digo yo lo que quiere enseñaros bueno enseñaros lo que dice también el artículo que es lo que voy a decir antes que es que vuelve a insistir con que PS5 Pro solo va a incrementar un 10% de rendimiento lo vuelven a decir o sea ¿tú crees que va a hacer Sony una consola nueva para solo incrementar un 10% de rendimiento? de verdad es ridículo esta gente es ridícula de la CPU yo lo que sé 10-12% por si cual ¿y qué? pero ¿cómo va a sacar? que no Marcos no va a sacar una consola solo con un 10% más de rendimiento no te estoy hablando de la CPU si pero no lo dicen así no lo dicen así de la consola en total si no tiene ni pie ni cabeza claro lo único que sí quería comentaros por ejemplo es que Rare lleva con un kit de desarrollo de PS5 para el tema del Sea of Tears más de un año ¿vale? bueno pues tiene la PS5 en una sala blanca que solamente pueden llegar y pasar ciertas personas es decir tiene un lector de tarjetas donde tú das de alta a los usuarios que pueden pasar ¿de acuerdo? y con firmas de NDA bastante fuertes incluso para competas de cárcel si filtran algo de lo que hay en esa sala para que os hagáis una idea estas cosas normalmente no las filtra un trabajador o un desarrollador quien a veces bueno las filtra son gente que tiene acceso al kit pero que realmente no son usuarios del kit ¿vale? ¿un niño con un pendrive de Amazon como el de GTA? por ejemplo ¿no? no sería otro tipo de trabajador que tiene acceso al kit que es parte fundamental pero que no es desarrollador el hijo de alguien que trabaja ¿eh? como el de GTA ¿no? en GTA también o sea que normalmente no es problema de que se lo mandes a un estudio o no a un estudio sino que la propia curiosidad de la gente mira mira se lo dice a un colega mira mira tío tengo aquí el kit de desarrollo de la Playstation 5 Pro que es así 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 no se lo digas a nadie no se lo digas a nadie y el no se lo digas a nadie pues va otro amigo y dice mira tío me ha dicho un colega que tengo el kit de desarrollo de la Playstation 5 Pro es así no se lo digas a nadie no se lo digas a nadie pero mira 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 y al final el teléfono escacharrado va siguiendo 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 a ver Fer tú conoces a gente de Mercury Steam ¿verdad? sí bien seguro que ahí dentro tienen kit de desarrollo de la nueva Switch no puedo decir nada ¿por qué? porque he cogido he preguntado y me han dicho no puedo decir nada la respuesta ya te la da en sí misma bueno ¿pueden o no filtrarse de ahí? bueno dentro del estudio pues hay unas condiciones un tipo de seguridad un permiso habrá cierto tipo de seguridad dentro de Mercury Steam igual que hay de todos los estudios en general y seguro que hay algún estudio también aquí en España y que tiene un kit de desarrollo de Playstation 5 Pro seguramente entonces hay tantos hay tantos que en todo el mundo porque estamos hablando del mundo en general que es inevitable a día de hoy que tarde o temprano algo no se filtre a pocos meses de salir un nuevo hardware es muy complicado bueno chicos pues muchísimas gracias por haberme acompañado durante este directo que de más de tres horas volvemos a hacer cada vez los directos más largos en vez de dos ya vamos por las tres dios mío pero bueno creo que siempre es bueno sobre todo porque traemos información muy interesante en varias secciones y cada sección aporta algo a este equipo simplemente daros gracias aunque no esté Callejas por lo que vais aportando todos todos los colaboradores como Marcos para estas sobre todo para la parte más de chascarrillo opiniones del resto de cosas también teniendo su experiencia gente con la que él habla los conocimientos que él tiene y bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros Marcos lo importante es que el mundo abierto sea el de siempre muchas gracias Víctor muchísimas gracias por haber estado contigo me encantado sus cinco minutillos que has hablado te puedes extender más no te preocupes si quieres te puedes extender más pero no vamos a las dos y media de la mañana pues no vamos a las dos y media de la mañana no pasa nada en Parma vamos por el trabajo no cal que le des la idea si lo va a hacer algún día no te preocupes bueno tenía pensado hacer algún 24 horas pero por ahora no Stevie muchísimas gracias por el aporte que das al género del survival horror pero sobre todo a Capcom no el agradecimiento es a ti ya lo sabes y al resto y no sé si estás echando a la gente has echado a Víctor no iba a decir que cuando acabe este podcast Fernando ya lo sabe voy a dejar ahora mismo un vídeo en el chat porque creo que tú no lo puedes poner esto no sé si tiene copyright vedlo de lo mejorcito que he visto mucho tiempo ponlo 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 en el chat ponlo en el chat si aquí no se puede poner visita obligada vale perfecto lo voy a copiar también en en el en la caja de descripción del vídeo Martín muchísimas gracias por el valor añadido que da sobre todo a la VR y otros aspectos de de Playstation muchísimas gracias por tu colaboración tu dedicación y que bueno pues agradece mucho todo lo que puedes aportar en el canal y que das el 100% de ti mismo hasta el gato hasta el gato porque por si alguien tiene problemas podéis poner los subtítulos en castellano vale cuál el vídeo privado está en privado sí vale vale y claro muchísimas gracias por todo vamos como quieras hamburguesa nos vemos hasta luego chao